¡El BINGBALL! O sea, ¿cómo te atreves, mi vida? Si soy una diva, mi amor, ¿cómo crees? ¡Claro que sí, gente preciosa que nos está viendo y escuchando! ¡Claro que sí, cabrones! ¡El BINGBALL! O sea, ¿cómo te atreves, mi vida? Si soy una diva, mi amor, ¿cómo crees? ¡Claro que sí, gente preciosa que nos está viendo y escuchando! ¡Claro que sí, cabrones! 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 Hernández en la viuda negra, yo soy la viuda negra, antes de ser un salcantado por mi hermano en casa, Cecilia, mi madre, que no entendezco, yo sé que se me va a ayudar, yo no me disto, yo soy mi hermano, Francisco Franco, te amo, Vogue, gracias, muchas gracias, queridísimo, George, llegas guapa, mi amor, gracias a George, y ya está, si tal, cuéntenme mis amores, cómo han vivido el Pride, el Pride virtual, ahora sí que qué marcho han seguido, no se han podido comentar, la ventaja de todo esto, y lo he dicho en muchas entrevistas, es que hemos podido romper la barrera del protagonismo, de decir, yo no soy la primera, yo soy la tercera, yo soy la quinta, no hay quinto malo, juju, no, ahorita sí, mi amor, encerradas todas, y se acabó el protagonismo, no hay ni primera, ni segunda, ni tercera, sino simplemente amistad y solidaridad, el día de hoy tenemos una transmisión especial, porque desde hace ya cuántos años, tres, cuatro años, a ver, cuando ya abran los bares en donde te podemos ver hermosa, pues según yo, creo que en la manuela tenemos que, ay, mira que no existe, la transmisión de la marcha fue la que entré ahora, no es que, a ver si se me va a encontrar, pues sí, mi amor, como que espera, que a mí me cae, bueno, ya veis, creo que es dos maneras, ya está mi amor, pero entonces, esos aplausos grabados, no dejanos, están los aplausos grabados, ay, fish, que les maten el volumen a los aplausos, que no se te explica, ves, me arruinas el numerito, por qué, teacher, por supuesto que ya está aquí Manu, un poquito, ven acá mi amor, ven acá rapidito, porque al rato van a venir los invitados, no vas a poder hacerlo, se pone nerviosa, se pone pieza, si tienes razón, ahí está, y mire la, la buen disciplal y cayó por aquí, y lo logró, aquí tienen a mi querido Manu Mojito, estoy encinta de él, eh, no me puede dejar, estoy embarazada y quiero pensión alimenticia, ay, me corrió, corrió la otra vez, nada más le hablo de, de, de patrones heteronormativos y corre, ay, ahí la tienen, en lugar de que le diga, mi amor, pues échate un brinco, cuál es el problema, mi amor, pero bueno, tengo unos invitados muy importantes para mí, y que en algún momento tuve la oportunidad, bueno, los conozco hace como 30 años, la verdad, iba a decir que 22, porque se quitan los años, 30, y además, gente talentosa, gente con propuesta, el día de hoy va a ser interesante, por eso, me encanta, tuve la oportunidad de participar con ellos en el viaje de Keta, y bueno, vamos a tener en breve, mis amores, a Julio Becor y a Roberto Dolmos. Ay, lo dije, ¿lo dije bien? Sí, lo dije, claro que sí, fuerte aplauso, qué gustazo. Porque habéis un poco burla, mis amores, mi boca hermosa, te amo, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, nos dice el teacher. Jorge Corral, mi amor, besos con cariño, ¿ya vas a transmitir los domingos también? Sí, mi amor, ¿qué crees? Que ya vamos a transmitir los domingos, porque justamente ahorita, como ya empieza la nueva normalidad, si antes de que hubiera no había normalidad, pero ya viene nueva. Si antes no había, no, bueno, pero sí, ya vamos a transmitir los domingos, porque estamos reestructurando. Saludos a Roberto hermoso, saludos desde Hermosillo, Sonora. Aquí lo vamos a tener, mi amor, Roberto Dolmos, directamente desde su casa hasta la mía, mi amor. Y Julio Becor. Francisco, ahora que Talina, preciosa, no tiene trabajo, deberás invitarla a tu programa para que hagan un vis-a-vis. Claro que sí, no voy a ser, mi cielo, pero... Talina, preciosa, amo a Talina, ¿eh? Por favor no me la tocan. Yo sé que acaba de decir que tiene 74 años, que no tiene... Pues no hagan caso a entrevistas, gente. Talina es Talina, mi punta final. Y la vamos a traer a la fecha. Te vas a encargar. Por favor. Ay, la otra. Ay, la otra. Denle like, compartan, güey, pu, pu. Claro, me amo. Diles, mi querido Roger Valls. Diles que compartan. Te amo, vos, eres increíble persona. Te amo. Muchas gracias, mi cielo. Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez. Ay, gracias, mi cielo. Muchas gracias. Arturo Marroquín González. Nada es normal, todo es diferente. Yo se los he dicho. Tú me ves una señora normal. No me digas nada. Don Solerys, te estoy buscando como una loca, mi cielo. Don Solerys, porque aquí tengo... Necesito tu dirección, mi cielo. Para poderte mandar tu regalote, mi amor. ¿Dónde están, teacher? Ya los vi, ¿eh? Ahí están los regalos. Es más, lo voy a... Esperen, porque quiero... Porque ya no están ahí. Ya están por allá. Ahí están. Quería yo... Ah, no, ya no. Efectivamente, mi amor, ya no están. Ya los lleva la güera. Porque esas los usan. Y como no... Cada que tiene diarrea, se pone un tapón para... Tichel, soy una pelada. Saludo a Boges desde Puebla. Me estoy bañando y viéndote al mismo tiempo. Tállate tus partes, mi amor. En el momento cuando diga yo, agárra a mí una... Ay, ahí te tallas. Ramón, Mauricio, Ramírez, Vargas, Divina. Gracias, mi cielo Jesús Ibáñez y Roberto. Vengan a Boges y Roberto. No, es... Boges, Roberto. A ver, a ver, ¿me conocen? ¿Saben algo? Qué bonitas luces. Puro jet set y alto pedorraje. Mis amores, vean qué bonito. Cada vez más grande el set. Porque por supuesto que ya... Ahorita todavía no podemos tener 50 invitados. Porque todavía estamos en un confinamiento sanitario, mis amores. Entonces, podemos juntarnos 2, 3, 4, 5... A lo mucho. Entonces, saludos desde Querétaro, Bogi. Pepe D. Ro. ¿Pepe what? D. Ro. Pepe D. Ro. My God, my darling. Yeah, woohoo. Besos hasta creer. Con todo cariño. En best marido. Ok, no. Algo corto así con cara... Se vuelta a no ver así. Yo tengo ya los invitados aquí. Porque podría tenerlos en una sala de espera. Pero esto es mi casa, mis amores. Ya aquí es un cabaret. Aquí yo no sé cómo le voy a hacer. Cuando traiga a Madonna va a estar esto lleno de guarduras en la puerta. ¿Qué vamos a hacer? No. Pero lo más importante, señoras y señores, es que de veras disfrutemos. De verdad, tomémonos de las manos. Porque tú conociste al Katzi. El Katzi Klarmo. Estaba en satélite civil. Y lo conocí cuando se llamaba Katzi. Y si te platico una anécdota que vivía ahí. Ah, porque me mandaban sacar por maricona, ¿eh? Perdón. Este, porque no era yo viril de aspecto buga. Entonces me mandaban sacar. Y luego hice yo de las mías. Me metí al baño a ponerme de todo. Y ya me estaban esperando en la puerta, miradores, para atrás. Por rogaza. Vale, siete. Y bueno, mi amor. Sí, sí lo conocí. Y hasta fui aventada con lujo de violencia. Betty Pochis en alta seguridad. Allá está. Ya, mi amor. Ya, ya está. No estamos esperando en qué momento viene a decir. ¡Ya me voy a dormir! ¿Es una picture? Este, oh my god. Beasting Master. Yeah. Mira, aquí las voy a tener. Es por ti. Y lo interesante de todo este asunto, mis amores. Es que de verdad, ¿cómo vivimos el Pride? ¿Qué tenemos en el Pride? Y además otra cosa. Que normalmente siempre se nos relaciona con el mundo oscuro y con todo el asunto. Pero la realidad es que no. Miren, las drogas son opcionales, señoras y señores. Las drogas es responsabilidad de quien las consume. No es un asunto de que por mi influencia... No, 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 nadie te obligó a nada, mi amor. Entonces, por eso me gustan los invitados que vamos a tener hoy. Porque nos vienen a hablar de una película que habla completamente de las drogas. Pero, yo salgo ahí. Yo soy la cocaína. No, lo importante, señoras y señores, que con este discurso del viaje de Keta, es que se puedan dar cuenta que ahorita ya en contracultura, que ya más bien ya no es contracultura, sino es una obligación de toda la gente que de pronto le gusta consumir, es importante que sepan lo que están utilizando. Antes nada más estaba penalizado. Ahorita mejor se les invita a que por salud propia sepan y analicen las sustancias que están. De una vez aclaro, señoras y señores, no estoy promoviendo que la que se quiera droga, que se drogue. A mí me vale madre. Perdón, hagan lo que quieran, pero háganlo con responsabilidad. Tícher, saludos desde mi playa del Carmen. Tícher. Te dice Daniel Herbes Pons. Daniel Herbes Pons. Ay, Tícher, me sonó como anuncio de los domingos. ¿Vos se acuerdan cuando eras de decir, viva la boda? A ver, ¿qué nos preguntaban Tícher ahí? Algo de, ¿vos que tú conociste a Margarita Isabel y Libertad Palomo? Por supuesto que sí las conocimos. Por supuesto, claro. Y de hecho, me voy a atrever a decir que la conocí cuando era Armando Palomo, esposo de Margarita Isabel. Por si se le olvidó a la otra. O sea, esa fue la que empezó con lo de viejito con chichis. Ese mastodonte. Y bueno, no sabemos de ella, pero bueno, ojalá que esté muy bien. Que le haya reducido el músculo a mi querida Libertad. Es que yo creo que tiene los brazos así por la libertad de estar sosteniendo la torcha, ¿verdad? Vamos a ir a un video, Tícher. Vamos a ver el tráiler del viaje de Keta, mis amores, y regresamos con nuestros invitadazos de lujo. Fuerte la plaza. Hola, drogadictos. Ahora sé que es un buen día para cantar. Ella es Keta. Una mujer con grandes sueños y grandes deudas. Aquí te dejo 700. Y por más que busca trabajo, nadie la contrata. No es que yo discrimine, pero no puedo contratar a gorditas como tú. Esto se debe a su apariencia. Ni que tuviera cara de drogadicta. Pero la necesidad y el hambre la llevan con... ¿Qué vas a querer de todo? Cocayita, chasácidos, mota... Hola, amigos y amigas de YouTube. La dealer más famosa de las redes sociales con miles y miles de seguidores. Y Keta, recuerda la primera regla del dealer. No te metas lo que quieres vender. Lo era, no fiar. Esa es la segunda. Y es así como Keta termina repartiendo todo tipo de drogas a... Una pareja de swingers, una actriz de telenovela, un chichifo y su novio, un chavo... No, qué tonta, su madre que se toma su tacha por error, una señora de la alta sociedad y una monja del bajo mundo. ¡Eso soy yo! Juntos emprenderán un viaje lleno de erotismo, sexo, ácidos, alucine, éxtasis, excesos, música, más sexo, revelaciones, risas, mota, coca y más. Mucho más. Con Leticia Guijara. ¡Ay, me volví a llamar a la delegación! Fabiola Campomane. ¡Eso es una pinche vieja prígida! Julio Becor. Ya sé que eres Keta, pero ¿qué te metiste? Daniela Schmidt. ¡No me levantes falsos! ¡No! Patricia Reyes Espíndol. Responsabilizar a la internet, ¿eh? Pasan cada cosa ahí. Alberto Estrella. No tengo que ir. ¡Ah! Se nos ha venido. Regina Orozco. ¡Qué todos queremos que nos coman! Laura Deita. Quería que te casaras con un presidente tipo La Gaviota. Mírate. Eugenio Bartilotti. Chacales corrientes y desconfiados. Roberto Wolmur. Estoy ahorrando para mi viaje a Ibiza. Fernando Sama. Ya mismo la tacha te voy a denunciar con la policía. Alejandra Bogue. Porque ya no me voy a volver a drogar. Actuaciones especiales de Angélica María. Las vecinas son muy chismosas. ¡Mónica Huarte! Gabriel Retes. ¿Qué bien ha vuelto? Mónica Dion. Y presentando a Maite Vallejo, Madela Vaga. Pesta legalizar las drogas. Y a la única Thelma, la perra. El viaje de Keta. Una comedia alucinante. ¡Keta! Dios escuchó nuestras plegarias. ¿Y cuál es tu viaje? Pues mis amores, lo prometido es deuda, Julio Becón. Julio Becón. Julio Becón. Como si no lo conocieran. Roberto Wolmur. Sí. Lo conocía. Como si tampoco lo conociera. Mis amores, director y protagonista de Viaje de Keta. Así es. ¿Escrita por ti, mi amor? Por... Tampoco lo conozco. Tampoco lo conozco. No lo conoces. A Beto Cohen. A Beto Cohen. Albert Cohen, que más bien es un pseudónimo de escritores. Albert Cohen, queridísimo. Gracias por acompañarnos. Yo sé que nos debemos tocarlos. Pero si son mis hermanitos, ¿cómo nos los voy a tocar? Cuéntenme de esta propuesta cinematográfica. Pues fue un... Realmente para mí es como la realización de un sueño. Un sueño que nace de una pequeña idea y de muchas ganas. Teníamos muchas, muchas ganas de hacer una película con un tema que realmente nos moviera y con el que conectáramos realmente. Porque la neta es que cada vez que veíamos cine, sobre todo cine nacional, pues como que no nos identificábamos con esos personajes, con los personajes que estábamos viendo la pantalla. Incluso yo soy actor y iba a audiciones y siempre los papeles que me tocaban hacer era como, bueno, ok, sí, estoy interpretando a otro personaje, pero no nos están diciendo como cosas que a mí como persona me interesan. Entonces de ahí nace esto. Queríamos hacer primero, al principio, cortometrajes, porque pues se nos decía que era como lo más fácil de poder llevar a cabo, porque pues hacer cine es caro. Entonces Beto, Fernando, que es el otro director y yo, le propusimos a Beto una lluvia de ideas. Entonces ya Beto con esa lluvia de ideas empezó a trazar un guión para cada cortito. Y bueno, pues el primer corto que hicimos, lo hicimos con esta Leticia Guijara, con Alberto Estrella, con Pati Reyes Espíndola. Entonces la neta es que nos quedó muy bonito el corto, nos quedó, que éramos muy satisfechos con lo que habíamos hecho. Bueno, era de las tachas, o sea, queríamos hablar en cada corto de una droga en específico. Entonces el primero que hicimos fue el de la tacha y ya cuando vimos que nos quedó bien, Beto dijo, bueno, pues qué tanto, qué tanto, qué tanto, qué tanto, es tantito. Bueno, resultó ser muchísimo, pero qué tanto, si hacemos todos los cortos, los unimos y hacemos un largometraje. Entonces, pues así es que como nace la idea de hacer la película completa. Mira, aquí me están diciendo, se ve buenísima, hay que verla. Sí, mi querido George Villegas, vale la pena. Además, salgo yo, es un mozo. Es decir, me encanta Becor desde Ramona. Juan Manuel Flores. Juan Manuel, ¿qué? Flores. Juan Manuel Flores, aquí está, Ramona, desde Ramona. Mira, también los están chuleando, papis, es que se emociona, mi nombre es el público. Se ve buenísima. Algo que me gustaría, por ejemplo, en este planteamiento, conforme empezaron ustedes a hacer los cortos, surge el personaje de Roberto Volmo, que además es un personaje fuerte, mi amor, y muy acercado a la vida real. Sí. No, la verdad es que ese personaje, yo creo que es como esos garbanzos de Alibra, ¿no? De la carrera. Porque no siempre tienes la oportunidad de hacer tanto cosas arriesgadas como divertidas, ¿no? Y más como en un contexto, como sentimos que es una película que esperemos que en unos años ya se vuelva como de culto. Pues ya no tarda, la grabaron en digital, la grabamos en digital, la grabamos, está grabada en digital, por supuesto. Y ya está, se le dio todo el tratamiento necesario para que pudiera salir a salas o cine, que bueno, pues ahí es donde metes a los problemas, pues porque la lana para la postproducción es todo un tema, ¿verdad? Entonces, ahorita les platicamos más de eso, pero... Sí, mira, me están diciendo Sofí Castro, mi reina, aquí está su mera madrota. Muy buena peli, yo la conocí, gracias a la Vogue, gracias por el par de papuchos. Mira nada más, mi amor, lo que nos vamos a comer al rato. Me encanta el gangbang. No, pero mira, sobre todo, cuerísimo Roberto, hijo, mucho cuidado, porque es mi marido. No es cierto. Sobre todo, Roberto, a ti como actor estamos acostumbrados a verte siempre de asesino o de sicario, o es el naco con el traqueto. Siempre tenemos una serie de papeles que además dices, bueno, pero ¿por qué no le dan algo que salga de su zona de confort? Porque cada asesino tiene, Chacal es mi marido. Prima hermosa, ¿quién? Edson Gómez. ¡Ay, mi primo precioso Edson, adorado! Precioso, te extraño mucho, manito. ¿Por qué no has venido? Tengo ahí los micrófonos. Bueno, por favor. Te quiero mucho, manito lindo. Besos a tu esposa y a tu hijo. Besos con cariños. ¿Para cuándo la peli en Netflix? No sé, tenemos, platícanos dónde podemos ver la película antes que sigamos con la plática, porque no se van a quedar 15 minutos. No, no, no. Ni crean. No, no, no. No, no, no. A ver, cuénteme. La película, o sea, todo lo de la salida a plataformas lleva como una historia, ¿no? Entonces el primer paso es que salga la venta y renta. Entonces ahorita la película está disponible en iTunes, Cinépolis Click, en YouTube, Total Play y Google Play. Google Play. Entonces ahorita estamos ahí y más adelante vamos a pasar a lo que es Amazon Prime y más adelante pues supongo que ya la vida de la película se va evolucionando y llegaremos a Netflix, que es como de las plataformas del final por alguna razón. Bueno, pero una cosa que me llama mucho la atención y que la verdad con el planteamiento que hacen, que a mí la verdad no me parece fuerte, sinceramente. Es una porque yo sí he estelarizado los artes y nunca me he aprentado de nada. Sí, 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 sí. No me parece fuerte, al contrario, me parece bastante acercada a la realidad y yo que he estado tan cerca del proceso, porque además de pronto así, oye, ¿nos puedes echar una? Sí, hombre, ya llego yo a chillar con mis chichos. No les voy a platicar porque quiero que la vean. Entonces yo que he estado tan de cerca de esto y que además le han dado 200 tratamientos, peinadas, mejoradas, arriba y abajo. Y entonces, ¿cómo ha sido? Porque de pronto esta carrera a veces nos es cruel, diciendo, como tanto como actores, como directores, como escritores, y de pronto tocamos un tema escabroso que incomoda a cierto sector, que la idea es que no se incomoden, que mejor aprendan, creo yo. Exacto. ¿Cómo, por ejemplo, con esto de las plataformas, qué fortuna que podamos abrirlo? Y, bueno, si podemos, si nos puedes dar en una plataforma, aunque sea dicho, mira, muy buenas noches, mi boca hermosa, linda te ves, fabulosa, excelente que puedas platicar más en directo con tus invitados, felicidades, mi tío, mi tío, papacito, mi amor, ayer te mandamos mensajes, ni creas que no estábamos al pendiente de que llegaste tarde a la fiesta, mi amor. Bueno, ¿para cuándo saldrá aproximadamente? Miren, estuvo ya en cartelera, ¿verdad? Ya estuvo en cartelera. Estuvo en cartelera, no se le dio el impulso que se debiera, ¿por qué? Pues por los cines, todo lo que son los cines, les da mucho miedo tocar estos temas, les da mucho miedo el cine mexicano, nunca es apoyado el cine mexicano como debe de ser, entonces, pues, aparte, con este tema en el que nosotros nos abrimos a hablar de las drogas en una forma en la que no las estamos ni castigando ni promoviendo, sino estamos diciendo la verdad de lo que son, y la verdad de que todo mundo las usa, y que, o sea, no todo mundo, digo, me explico, o sea, toda clase de sectores sociales están involucrados, o sea, y están experimentando con ellas, pues les dio muchísimo miedo, muchísimo miedo, entonces nada más estuvimos en Cinelex, y nos dieron poquitas salas, poquitos horarios, nosotros sí la promovimos la película lo más que cumplimos con los fondos que teníamos nosotros, porque es una producción totalmente independiente, pero pues salimos de salas justo a tiempo antes de que empezara todo lo de la pandemia, estuvimos, se estrenó el 31 de enero, tuvimos nuestra rueda de prensa, llegué guapísima, llegué guapísima, más pelona, porque ya vieron que ya me creció el pelo, pero mira, aquí me están preguntando, ¿cuál es el periodo en el que rodaron la película, Francisco Prato? Empezamos a rodarla en el 2013, estuvimos rodándola tres años y medio, y luego fueron dos años y un poquito de postproducción, bueno, entonces fue un total de que la película estuviera lista de siete años, ya la película se festivaleó, pero pues para contestar tu pregunta, fueron tres años y medio de filmación, grabación. Y que además, bueno, yo cabe mencionar que hace varios tintes, y con mis dientes anteriores salí en la película, o sea que hace ya bastante, mis amores, que yo trato de acordarme de la fecha, Julito, y no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que traía la mata hasta acá. ¿Tú? ¿A qué año fue lo tuyo? Sí, sí, que traía yo la mata. Yo fue al final, fue como dos mil quince. Más o menos, que traía yo la matota larguísima, y traía yo el dientismo los anteriores, se me cayeron. Mira, mis iloritos, me estaba tocando, Julito, algo muy interesante, por ejemplo, tú como actor, me gustaría saber tu opinión, porque, por ejemplo, tú vienes de hacer narcotelenovelas, que me encantan, y mi amor, yo no voy a juzgar ni a criticar, porque la verdad me encanta ver chichonas, y me encanta, me divierte, independientemente si sea malo o buena la propuesta, pero, por ejemplo, si tú que eres protagonista de narcotelenovelas, yo pienso que ahí hay una contradicción por parte de la gente del cine, que le da miedo, si podemos prender la televisión y en un horario donde estamos comiendo, estamos viendo cómo se balancean entre narcotraficantes. Entonces, no entiendo yo por qué no se puede presentar una película así en el cine. Yo creo que porque, bueno, pues la película es una forma divertida, y en la otra, pues siempre se castiga, ¿no? O sea, acá no se castiga nadie. Acá son historias muy cotidianas, y en las narcoserias, pues de alguna forma, pues estás mandando un mensaje de que hay que castigar al crimen, hay que perseguir, hay una policía presente todo el tiempo, ¿no? Pero acá nos estamos divirtiendo y estamos contando una historia que no tiene esa parte que a lo mejor sería lo adecuado, ¿no? Pero mira, es de ese tipo de cosas de diversión que considero que uno como espectador se ve al espejo, y a veces, ustedes bien saben que cuando nos vemos al espejo en algo, ay, como que nos, como que nos incomoda. Dices, pero es la realidad, mi amor. Yo un día, le decía yo a una amiga borracha, le digo, y yo a mí misma me dije, pero mi amor, si tú tienes tu historia. Por favor, mira, aquí me dicen, muy cercana a la realidad, me dice Sofía Castro, y educativa. Yo no sabía de ciertas drogas, que las ciertas drogas no se mezclan entre sí, como el yin. Mira, por ejemplo, si mucha gente usa drogas, ¿creen que entonces vivamos en una realidad alterada por muchas sustancias? ¿Por qué creen que mucha gente se droga? Muy buena pregunta, mi querido Joaquín Castillo. Mira, primero voy a empezar, y ahorita me van a debatir, tanto el director como yo. Desde tiempos muy remotos, mis amores, la realidad siempre se quiere alterar, de una u otra forma. Mira, está disponible en claro video, Diego Alberto de la Cruz Roblero. Nos dicen que está... ¿No? ¿Estará? Estará. 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 Bueno. Entonces, este... Conocí de 26 tachas diferentes. En el 2013, mi querido Juanito Suárez, o sea que te has atendido. Mi amor. Entonces, hasta se me olvidó lo que estaba diciendo, pero no. Sí. Toda la vida hemos querido alterar la realidad, tanto sensaciones como emociones, como siempre. Ha habido una de tanto natural como químicamente. Entonces, yo la verdad no le veo ningún inconveniente. Por ejemplo, no todos tenemos que estar drogados, mi querido Joaquín Castillo. Acabo de comprar la película en Google Play para... ¿Cuándo se acabe la película? Para cuando se acabe la... Ah, muy bien. Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel, muchas gracias, mi cielo. Te vas a divertir mucho. No te vas a reír de mí, por favor. No. No, pero en verdad, por ejemplo, muchachos, miren, hay escenas, muchas escenas en la película, en donde se supone que la realidad está alterada, pero no está alterada. No. No, no está alterada. Y tampoco creo que las sustancias tóxicas nada más nos llevan a hacer un patrón de conducta de drogadicción, porque también está la comida, también están las compras compulsivas, también están las relaciones... Ay, ¿cómo se llama? Tóxicas. 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 El teléfono. El teléfono que ya, bueno, Dios santo de mi vida, que eso, creo que a eso somos más adictos, ¿verdad? Sí, sí. Es, creo que eso, y además pegados al Twitter y bien enojada tú sola aquí en tu casa, queriendo cambiar el mundo, viendo un Twitter y retuiteando y alborotando a tus amigas y no pasa nada. ¿Y qué tal las tabaqueras que él se llama? Ah. ¿Qué es mi brogarita? Y así la vieja, doscientos, yo ya me pude deshacer del maldito cigarro. Qué bueno, sabes qué trabajo, me confundan. Qué bueno es. A ver, hay que tratar el tema más, los temas más complejos. Me parece que ahí está la creencia de que el público mexicano es muy persignado y debemos abordar de todo, ¿no? Dice Distingo Azteca. Mi cielo, estoy completamente contigo. Déjenme decirle, mis amores, que me gusta mucho que estén aquí. Este, tu programa es una adicción bobe. Gracias, Roger Pallis. Así es. Eso que no has probado, mis miedos. No, yo quería tenerlos mucho desde hace tiempo porque el tema es controvertido y yo creo que tenemos que tener solidaridad y apoyo entre nosotros los artistas. Yo creo que en este tipo de pandemias y en este tipo de cosas, ahí es donde de verdad debemos salir. Más que una lucha, yo creo que desde una forma tácita también podemos estar luchando. Y bueno, ya que se nos preguntaron si tenemos que vivir drogados o no. No, siempre, ¿eh? Es decirlo de cada quien. Es decirlo de cada quien. Ese de barbita y la playera blanca me pone nerviosa con todo respeto. Es que mi Sophie Castro es una chica que siempre nos... Mi comadre siempre nos sigue, ¿verdad? Mi Sophie Castro le encanta la marota, ¿eh? O sea, imagínate. Me encanta la marota. Saludos, chicos, ¿quién? Aire Leiva. ¡Ay, Aire Leiva! Otra de las actrices de Keta. Otra de las actrices de Keta. Platíquenme más de Keta, por favor. ¿Qué más te platico? Bueno, pues fue una afirmación larga por lo mismo. Entonces, ya después de que se fueron haciendo los siguientes, el primer corto, ya Beto ya tenía listo el guión. Entonces, fue que se fueron llamando a diferentes actores, a puros amigos. Empezamos a preguntarles si les interesaría ser parte del proyecto. Y la verdad es que se involucraron todos, pues amorosamente siempre. Les atraía mucho la idea de hacer una historia fuera de lo normal. Hay papeles distintos, ¿no? La señora que se droga. O sea, por ejemplo, Ángelica María. Trabajé con ella en algún momento en una película que se llama Mar de Sueños. Ahí nos conocimos, nos hicimos buenos amigos. Y cuando estábamos viendo cómo podríamos involucrar a la novia de México en esta historia, Beto salió con una idea increíble que tienen que ver en la película. Y que es como, pues, un momento iconoclástico, ¿sabes? Dentro del cine mexicano o dentro del cine nacional. Ustedes tienen que verlo. Pero Angélica lo aceptó amorosamente. Le dije lo que tenía que hacer y hasta se echó un pedacito de una rola. Sí, 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 sí. Pero además, tú compartiste escena con Horacio Castelo, mi amor. Horacio. Con Horacito Castelo. Horacio. ¿Con quién más? Con Eugenio Bartiló. Con Eugenio Bartiló. Ay, claro, no voy a decir, ya me acuerdo. No me acuerdo. Además, Regina Orozco, Angélica María. Leticia Guijara, Patricia Reyes Espíndola, Fabiola Campomanes, Laura Geita. Daniel Retes. Gabriel Retes, antes de que se nos fuera. Gabriel Retes, Mónica Guarte. Mónica Dion. Mónica Dion. Barto Augusto. ¿Quién? Humberto Augusto. Daniela Schmid. Daniela Schmid. Y mi novio es... Perdón, no me... Mi carnal, cabrón. Rodrigo Virajo. Sí, mi carnal, no es cierto, cabrón. No, ¿cómo crees? No, es mi esposo. Es mi marido. Qué chingado. Ah, o sea, me engañas. Ay, nunca. Sí, nunca, mi amor. Oye, y... Es mi de eso. Es mi yo. Ya, 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 ya. Alguien que me pase un emoji de corazón. Ay, 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 por favor. Ya todo lo resolvemos con emojis. Ay, mis amores, que vergüenza. Que se lo cosa, como se lo cosa en todos también. Ya todo. Ah, basta. Yo no me he cogido nada. No, tú, no. Que se lo cosa en el... Ah, nunca. Oye, y cuéntanos, por ejemplo, la gente que te ha visto en el viaje de Keta y que te conocen con tus papeles de sicario y de acá bien asesino y rodando ahí, que es que Colombia pero no calman. Entonces, cuéntanos, mi amor, ¿qué te han dicho? O sea, no, pues, lo hacemos para que regreses a ser divertido. Obviamente, pues, tío, pues, si llueve, ¿no? Después de esa escena ahí en pelotas, pues, obviamente, si te empiezan ahí como, ¿qué onda? Ay, claro, pues, hasta yo te desconocí, mi amor. Quiero que sepas que lo único que nos censuraron la productora Mónica Lozano ya cuando vio la película, nos dijo, híjole, chavos, lo único que de verdad, yo les digo, háganse la vida más fácil, por favor, de por si la película es difícil, quiten el close-up del pene de esa noche. Oye, mi amor, dame tu teléfono, ya lo tengo. Hay, 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 hay versión del corte de directo, pero no ha salido. Oye, aquí nos, nos saludan desde Aguascalientes, puros actores vivenciales en el viaje de Ketá. No es mi caso, ¿no? Confieso. Confieso que no, en ese momento. Ah, en ese momento no. En ese momento no se refiere a las experiencias. Sí, claro, ya ven que yo soy, este, Stanislavski. Constantine, esta gran actriz se prepara, pero para, que quiere ser la Barbie, quiere ser la Barbie. Es para. Que, que quisiera ser la Barbie, nos dice Luis Gou, este, Portemoc Salas, saludos desde Aguascalientes, Rodrigo Rosales, muchas gracias por este programa, mi bongue, por traernos estos excelentes y guapísimos creadores mexicanos. Apoyemos al Cine Nacional de Calidad. Interesante, bueno, esta propuesta que además, de pronto cuando nos sentimos desnudos, ante una situación como tal, ¿les gustó así del precipicio? ¿Tocamos el tema de así del precipicio? No. No. Chivito al precipicio. Chivito al precipicio. Es así. Yo tengo mis razones, mi querido Joaquín Castillo. Para que no me gustara, ¿eh? Pero. No, pero aparte digo, algo así como conciso y la verdad es que a mí la película no me gustó, justo por lo que hablábamos. Es, es una película que en el final castiga a los drogadictos. Exacto. Son los, son castigados y son gente mala y les va de la chingada, entonces eso es como lo que. Es lo que a mí realmente no me gustó de, de Chivito al precipicio, perdón, de Así del Precipicio, que básicamente yo creo, a mí no me importa, igual y se me echa encima mi comadre, no me interesa, no creo, pero creo que está mejor lograr el que está en ese tema que en el otro lo sentí un poco en el imaginario de lo que podría ser, la verdad. Hay cosas que sabemos bien que en las trans no somos tan bien recibidas, bueno, yo sí. Claro. Pero en ese entonces, se supone que además es biográfica, mis amores, ¿eh? Se supone que la que sale soy yo, pero no. Pero el punto es, señoras y señores, que de verdad a mí me gustó mucho más el planteamiento del viaje de Creta por eso, porque no castiga. Y bueno, quiero, quisiera que me platicaran con la campaña que hice con ustedes en Betty Veo 5, que no la tenemos, pero, pero ya próximamente, porque yo me reí muchísimo, mis amores, estaba así de puerca y en tutu. Entonces, este, me reí mucho porque justamente, ¿cómo se llama esta, esta asociación? ¿O qué es mi cielo? Paz. Sí, Paz, ¿verdad? Programa de análisis de sustancias. Programa de análisis de sustancias, que eso me gustó muchísimo y eso me llamó muchísimo la atención, porque nos invita a hacernos responsables de qué es lo que estamos tomando. Así es que si decides que vas a experimentar con cierta sustancia, o por ejemplo, para conciertos, ¿no? Que luego los reyes o con cosas masivas en donde, claro que la gente va a consumir sustancias, ellos ponen su estante, entonces tú puedes llegar con tu tacha o puedes llegar con tu ácido, tu coca, lo que lleves, entonces les das un poquito, ellos te hacen una prueba inmediata y te dicen si lo que te estás metiendo, si es la sustancia que te estás metiendo, o si está mezclado, o si está mal, o hasta de acuerdo a tu peso te dicen, híjole, no te vayas a meter tanto, o métete menos, porque te puedes... Vete a comer una hamburguesa, por ejemplo. Exacto, para que no te pase algo, para que no haya malas experiencias, porque no tiene por qué haber malas experiencias, ¿sabes? No tiene, es que es justo lo que, saludos desde Mexicali, ¿quién nos dice, Tichel? Jorge Guillermo Díaz. Jorge Guillermo Díaz, besos a Mexicali, mi cachanilla precioso. Cuéntame, te interrumpí, Tichel, pero es que estábamos platicando con esto que me pareció de veras interesante y me pareció padrísimo poder colaborar con esta campaña en este personaje que ustedes saben que, bueno, Betty veo cinco, todo por la cara Javier Valdemar adentro. Entonces, a mí me gustó mucho haber participado con eso, que nos hace responsables. Normalmente, miren, cuando el asunto de las drogas, por ejemplo, yo vengo de una generación de, a los 13 años este par todavía no nacían, y yo a los 13 años ya usaba sustancias, pero porque estaba de moda, lo prometo que estuvo de moda, estuvo de, ¿verdad que sí? Sí, pero de moda. No, pero es que en ese momento era otra onda. Mira, el, 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 no, así del precipicio la escribió el autor después de haberse tomado un licuado de nervios, sí, sí, o ya lo traía, nada más se agita y listo. Ya lo traía, ya lo traía, ya lo traía a mi hermana, pero le mandamos un besote, claro que sí. No, un besote, claro que sí. No, mis amores, porque de verdad, insisto, en, 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 en esa época, de verdad, yo me juntaba con mujeres más adultas que yo, unas modelo. Ay, puras putas, pero que eran artistas y todas se metían de tocho y yo no podía quedarme atrás y llegaba cinco días después a mi casa, no pregunten por Betita que pensaba, porque ya se imaginarán, mis amores. No existía eso de estar analizando las sustancias, no existía el hecho de, no existía ni la prudencia, ni nada. Métete y con todo, ni siquiera, yo creo que en ese tiempo, mis niños, ni estaba claro las consecuencias reales que tenía, que tenía el uso de sustancias. Sí, sí. O sea, ahí tenía... No, pues la desinformación estaba muy, muy cabrona, porque pues digo, no había lo que hay ahora con un teléfono que buscas en Google y te dice todo a la información que necesitas saber. Al día realmente estábamos, pues ahora sí que apostándole, o sea, yo ambos... Y además, déjenme decirles, mis amores, que tú crees que te explicaba, no te vayas a meter mucha porque te vas a poner muy fuerte. ¡Hombre! Y al final está ahí así como un Maturman echando espuma. Y las otras, ¡ay, ahorita se te pasa, hombre! Dice ya la pachanga. A ver, qué interesante, por eso deberían legalizar las drogas, porque no lo hagan, para que no lo hagan en laboratorios clandestinos donde las mezclan con tantos tóxicos, nos dice Joaquín Castillo. Pues sí. Es verdad. O sea, para que pagues impuestos que se puedan robar el gobierno. Por eso, sí, porque no las quieren legalizar porque se les cae el business, ¿no? ¡Ay! Lo dije o lo tuiteé, se me acuerda. Pero es la verdad, mis amores, es la verdad. O sea, seamos honestos, hombres, por favor, se les cae el teatro. Si a mí se me cayeron las chichas, ¿cómo no se nos va a caer el teatro a esta? La verdad, y tienes mucha razón, mi querido Joaquín Castillo. ¿Algún comentario? Algo que le quieran preguntar, porque no siempre tengo a los papasotes aquí presentes. Por favor, algo que les quieran preguntar. Roberto Bólmuz, mi amor. Cuéntame. ¡Ay! Se me corrió, gracias, te platico, arréglame el peso. Verdaderamente, yo puteándole en sabrosa y me decía... ¡No lo dije! Mi amor, por ejemplo, ¿Tú te has drogado? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, todos nos hemos drogado aquí muchísimo. No, yo no. ¿Tú no? Ay, pues que lo que te has perdido, mana, porque yo empezaba a sacar tu papelote. Y mira, bien nos dice Moisés Olivares, es verdad, mi querido Joaquín Castillo, en verdad. Y de verdad, el plantea... Pero ¿sabes qué me gusta mucho del viaje de Queta? Que está abordado desde un lugar hilarante. Porque todas, por ejemplo, la aparición de Regina, con la misma Queta, que además es un encanto... ¿Cómo se llama la chica? Maite Vallejo. Maite Vallejo, que además me encanta la chamaca, como muchas que conozco, con las greñas rosas, pero nada más que a ellas no se les cae. Y tú no, no estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti. Pues más te va, tenés. Más te va, tenés. Más te va, tenés. Y dice el teacher, mojito, aquí ya me está alegando, porque como le declara así el pelo blanco. Entonces, todo era a partir de situaciones que parecieran como muy hilarantes, pero es que normalmente la verdad da risa. Así es. Cuando es muy tan directa, tan a la yugula, da risa, mis amores. Claro. Sí, mucha gente, por ejemplo, me llegaba a decir, es que, bueno, los personajes son fársicos, tal, tal, tal. Entonces, ya en la conferencia de prensa, después, ahora que pasó la pandemia, todo lo que estamos viviendo en redes sociales, políticamente y todo, le digo, la neta, yo ya no los veo fársicos para nada. O sea, la vida ya es fársica. ¿Dónde está la farsa? Son reales. ¿Verdad? ¿Qué hay de fársico? Miren, yo les voy a platicar mi experiencia como actriz, intérprete y el director. Me dice, quiero. Y yo, porque ya me hicieron es con propuesta, ¿no? Chene, si haz tu numerito, ya lo hice. Un es con propuesta. No, me dice el director. Quiero que cantes esa, porque esa es la que tiene un conteo. Ay, así, chene, esa. Y además así. Oye, pero no me va a caer. ¡Ah, sí, te jálate más! Siempre un exitazo por las chichotas. Entonces, aprieta, aprieta, aprieta. A ver, préstamos un rato. Que se vayan solos, mis amores. ¿Qué opinan del centro de la comunidad gay que cada vez es más común en el chef mix? What's the minimum of chef mix? Chef sex. Sí, creo que es más común en el chef sex. En el chef sex. No. No, no, 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 no. A ver, eso, miren, esto es muy interesante, que nos dice Cita Citadina, ¿cómo creen que el mensaje llega mejor, con comedia o con drama, con comedia? Claro, definitivamente. Yo siempre he pensado, es como, no sé, como los videos que son para niños. Aprendes divirtiéndote, ¿no? Y esto siento que es para los adultos, aprender a través de algo divertido. A ver, cuéntanos. Chef sex es chef de química y sex. Es la sexo con química. Ah, ok, ok, este, pues puede ser, pero, pues es que es más común, yo pienso que no nada más en el colectivo LGBT, sino también a los heterosexuales les encanta ponerse a todo lo que da, mi amor. Y así, bueno, yo tengo amigas prepagos que les preguntan, y también le haces a la piedra, sí, mi vida, voy para allá. Entonces, para que vean que no nada más es de cierto sector de la población. Eso también es un punto de biología, es lo que trata la película, ¿sabes? Es estigmatizar a los personajes, a los consumidores, y darnos cuenta de que puede pasar en cualquier lugar, puede estar sucediendo que una señora decida experimentar, mandó un churro de mota, porque a lo mejor tiene cáncer, ¿no? Que también en el caso, por ejemplo, de Patricia Reyes Spindle, ay, yo la descalzo. Ay, no, no, a ver, ¿dónde está? Se le cayó la cabecita. Se le cayó la cabecita. Es que no la han visto bien, ¿en cuál estoy, Tichet? ¿En cuál? Es que me voy a acercar, es que es la farra. ¿En cuál? En la salud. En esta, miren, mis amores, parece travesti, pero no, es Farrah Fawcett. Es Farrah Fawcett. A ver, ¿cómo se hace la selección para elegir al elenco de una serie o película del mal llamado cine mexicano? ¿Por compadrasgo, currículum o audición en el departamento del productor? Pues ninguna de todas, a nosotros sí nos ha tocado irnos a formar y yo por más que voy queriendo que me las pidan, no me las reciben, mi amor, te lo juro. Por compadrasgo, tampoco, porque tengo muchas amigas, este, y nada más me incluyen en un pedacito, pero, este, búscala bien, porque qué rico, entonces, yo creo, mi querido vikingo azteca, que créeme que también existimos gente que, que no, pues que ahora sí que, yo, pues yo sí lo he intentado, ¿eh? Si de todas maneras va uno y dice, se sienta gratis, entonces, oye, que te den el protagónico o algo, por nada, y si te gusta el productor, ay, ¿por qué? Pero no, nunca, no he tenido esa suerte que me encanta. Farrah en crack, sí, ese, Farrah en crack. Farrah, Rodrigo Marín, mi amor, saludos a Rodriguito Marín, el fotógrafo. Ah, me mandamos besos, mira, que los tengo, mi amor, aquí a todo lo queda. Mis amores, y bueno, cuéntenme, ya lo decía sobre Patricia Reyes Espíndola cuando le dio esto y cuando le hablamos que ella también iba a estar fumando marihuana en escena y tal, dijo que ella con todo el gusto lo hacía porque ella pasó, es una sobreviviente de cáncer, de mama, entonces, sí, sí sabía lo que era la experiencia y lo que te puede beneficiar el uso de la marihuana cuando tienes un enfermedad de ese tipo. Entonces, pues, sí, puede utilizarla cualquier persona, no nada más es el homeless de la calle que está chemo, ¿sabes? No es eso nada más lo que es esta cultura de las drogas, ¿no? Y que además, fíjate, ya que tocas el tema del chemo de la calle, últimamente, ahora sí que nos hemos hecho, en este confinamiento, pues salimos al mercado, mi teacher y yo, y de pronto nos hemos encontrado con homeless, pero homeless jóvenes, mi cielo, jóvenes que estoy segura que no tienen ni medio año siendo habitantes de calle y realmente eso me cuestiona mucho porque, bueno, ¿qué estamos perdiendo y de qué forma nos estamos deshumanizando para ya mandar todo al cuerpo y tirarnos a la locura? Eso, eso, créeme que realmente yo no lo, no lo, no lo veo aliado a la drogadicción definitivamente, no lo veo aliado a la drogadicción. Yo siento que es un problema mucho más serio y que debemos dejar de estigmatizar a la gente cuando la vemos, por ejemplo, como los habitantes de calle, las trabajadoras sexuales. No tiene que ser a fuerza. Mira, hablando de chemsex, es más, es que jamás van a sentir tanto placer sexual sin el uso de drogas. ¿Qué opinas, mi amor? Difícil, ¿verdad? Pues sí. Difícil. Pues yo sí. Tú experimentaste con alguna droga con droga. No, nunca. No, yo sí. ¿Y qué crees que no me gusta? No, sí. La verdad es que, pero la verdad es que sí. No, 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 no es este... No, bueno, o sea, hay drogas que sí, con las que sí, con las que sí va a tener sexo, ¿sabes? Hay gente a la que le dan una fumadita al chubi y se pone súper cachondo y dicen que es la mejor experiencia con ver con mota y pues la droga... A muchos nos da horrible, ¿no? Por favor. La droga en la que experimenta robar toda la película es una droga que se llama G y esa droga sí te pone como animal, o sea, quiere... Sí, muy caliente. O sea, si sientes delicioso y la experiencia así es muy, muy satisfactoria. Entonces, pues yo creo que como todo hay para todos... Sí, miren, por ejemplo, yo, como ya he dicho muchísimo, pues dejé de tomar hace muchos años, no me volví nada, que les quede claro. Dejé de tomar y dejé de meterme perico, me encantaba. La verdad. Entonces, este... En algún momento hace poco... Aron Oliva, buenas noches, saludos a los dos galanes que te acompañan y por supuesto a la escultura al bogey. Gracias a Aron Oliva, mi amor, claro, el cristal. Y bueno, el punto es que en esto, en esta apertura que ya me empecé a dar licencias conmigo misma, mis amores, pues dije, a ver, me voy a dar, ¿no? A ver qué tal. Y me decepcionó mucho porque es el mismo efecto, se pone uno igual, te destruyes, acabas con una cruda, espantosa, para la gente que nos ve en Colombia, con un guayabo que lleva el par de la hora, acabas destruida. Y no me funciona, porque es el mismo. No, yo, yo, a mí no me pone sexual. Sí, me pone sexual en el cerebro, pero el cuerpo no me reacciona, mis amores. Ya, ya anda uno queriendo. Sí, mi amor, por favor. Anda. Y la vieja seca de todas las... de toda la mucosa del cuerpo seca. Nada, nada. Entonces, la realidad es que yo prefiero estar sobria. La marihuana hoy en día ha ganado terreno por el medio del sector salud, pero otras drogas son adictivas y destruyen no solo a la comunidad, sea la que sea, sino a lo... en lo individual es terrible. Mira, nos dice Navila Antonio, buenas tardes, mi querido, mi amor. Querido Navila Antonio, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque ahorita ha agarrado terreno, pero hay otras cosas, sustancias que cada vez conocemos menos, mi amor. Sí. Y hay unas que ni me tocaron. Por ejemplo, el famoso G ya no me tocó. No, a mí me daba a favor que salgan las noticias, ¿no? El famoso Crocodile, yo decía, Dios, qué sé esto. Es horrible, leyendo urbano. Ah, ¿no fue real? Sí, ¿no fue real? Porque el cocodrilo, yo dije, yo dije, ¿cuál cofodrilo? Pues, mero, mero. Mira, nos están preguntando algo muy interesante. ¿Han probado el ayahuasca o el DMT del sapo? Es el que le rastan al sapo. No, es un veneno de sapo. Ay, bueno, ya me parece. Lo fumas y caes totalmente inconsciente y ese es el viaje. Ay, no. Es el viaje. Es adiós. Es adiós si tuvieran dos días. Bueno, pero también fíjense que una vez casi se me fueron a la yugular, porque no me burlé, sino que dije, ay, manes, si ya se van a meter a ayahuasca, pues mejor compres un buen guatacho y un buen perico y pónganse guataca y no se hagan las locas, mis amores. Ay, ¿cómo te atreves? Es una cosa muy seria. No. ¿Cómo que es una cosa muy seria? Si te quieres poner visca, ponte y ya, pero no lo disfraces de ceremonia, muchas payas. María Sabina ya se murió, ¿eh? Bien soy yo, mis amores. Mi mamá de ti dice que la charla está muy buena. ¡Ah! Señora, le mandamos un beso. Un besote, la queremos. Yo sí creo que hay drogas. Yo sí creo que las drogas sí te pueden curar cosas. Sí te ayudan a sacar cosas, demonios, y también te pueden crear nuevos demonios en los que te puedes perder y te puedes volver adicto. Depende de cada persona y ahorita sí mucha gente se trata con la de ayahuasca, ciertas cosas, pero a mí en lo personal no me gusta vomitar, entonces por eso decí que no quería experimentar con esa droga como la de ayahuasca, que te puedes aguacarear y ahogar y ahogar, ¿no? Pero pues depende de cada quien. También esta chava estaba diciendo que la marihuana ahorita es como pues ya mainstream, ya todo el mundo lo hace, pero también la marihuana es una droga fuertísima, es una droga fuertísima, en realidad que yo no tengo ningún problema con ninguna droga, pero el punto es que la gente es la que decide cuánto usa y si te clavas o no te clavas, ¿no? Pero además, miren, les voy a decir algo, la gente por ejemplo ahorita que sí ha tomado terreno la marihuana tanto en sectores de salud como en muchos ambientes, no sé qué opinen mis amores, pero la mota te voy a matar. Entonces pronto dices, no, mana, mejor no fumo porque me voy a poner risca y no voy a funcionar y voy a decir puras estupideces y de por sí las digo. Entonces todavía me voy a ayudar a más. No, mira, nos dice, la situación, como bien dices, Vogue, es por todo lo que normaliza la misma sociedad, normaliza entre comillas, hay una segregación enorme por parte de los diferentes grupos a los que se les quiera pertenecer. Exactamente, mi señor. O sea, todo el mundo tenemos nuestros demonios, todo el mundo queremos satanizar. Este, ay, mi querida Tito Sertuche, bienvenido, mi amor. Yo solo probé los champis a los champis a los hongos, ¿no? Y la neta fue una experiencia muy hermosa, pero fue solo una vez. Fíjate que sí, por ejemplo, como bien acabas de decir, Julito, nos puede abrir ciertas puertas. La gente que hemos consumido cosas, sí estamos como abiertas a otras realidades. Realidades en la vida real, ¿no? Valga, ahora sí que son un poquito cantiflas, pero tengo fama de serlo. El punto es que yo creo que dejemos de satanizar las sustancias. Mi querido Roberto, no sé qué opinas. No, definitivo, ahí es como estaban diciendo, que la adicción la tiene el individuo, no la sustancia. Entonces, creo que, pues sí, ¿no? Hay que quitarle, perdón. No, sigue. No, sí, hay que quitarle como todas estas etiquetas y todos estos, dejar de querer informar. O sea, digo, esto prácticamente es lo que queremos hacer con la película. Porque además nadie tiene la verdad absoluta. Es una película con entretenimiento y punto final. Mira, un beso para Alejandra y esos dos bizcochos desde Colombia. Ah, desde Colombia. Oye, yo ya creo que los voy a traer aquí todos. Ya me voy a ir. Siéntate, Manu, para que tú los acabes de entrevistar. Cada que viene mi blog, mi teacher va a mi mojito. Bueno, se cae la red, mi amor. Y yo, con el achiche hasta acá, aguantando la respiración, nada. Cuauhtémoc Salas, que cada quien se meta lo que quiera. Pero sí hay quien se mete hasta el dedo. Mientras que solo sean ellos quienes padezcan las consecuencias de sucesión. Totalmente. Totalmente. Es lo que hemos estado hablando, mi querido Cuauhtémoc Salas. Justamente de la responsabilidad que cada quien debe de tener al tomar. Si te quieres tomar el shampoo de la farra, mi amor. Tómatelo. Tómatelo. También tiene alfone. Y miren, a ver, teacher, para que vean. Es que no han visto. Ahí. Y más abajito. Ahí. Ya se ve la farra, maná. Miren, farra pose. A ver, ¿qué? No puedo. Ahora andamos en fantasía en farra. Y por ahí andan las estampas. Pogermosa, las drogas son la ilusión falsa de algo no vivido. Sobre todo, la sensación de errónea de lo que no podrías ni llegar a hacer. Sí y no. Sí y no, mi querido. Mira, ya hasta la pestaña se me está despegando. Yo creo que del impacto. Del impacto. Sí y no, mi cielo. Porque hay gente que realmente no funciona si no se droga. Y hay gente que funciona divino con drogas. Yo tengo gente muy conocida y que le meten al perico diario y las besen tiros. Y ni siquiera las ve así. Me ves más trabada a mí cuando me tomo el Red Bull, mi amor. Sí. Y hay gente muy funcional. Las personas indigentes no están bien, no está bien en criticarlas o ser malos con ellos. Porque detrás de cada una de esas personas hay muchas razones algunas de ser rechazo familiar, violaciones, etc. Fíjate que es lo que estábamos hablando. No, sino todo lo contrario, mi cielo. Fíjate que de hecho estábamos comentando que en esta pandemia, que ya son, ¿cuántos meses, piche? Tres meses. Más o menos, pero de que estamos ya aquí encerrados desde marzo. No, desde abril. No, marzo. Marzo, marzo. No, marzo, marzo. No, marzo, marzo. A mediados de marzo. Ay, me estás tirando la mano. Ajá, mira, me dicen, justamente lo que hablamos de los indigentes, que estábamos muy sorprendidos, mi querido David, Navila Antonio, que tenemos un compañerito que justamente nos dimos cuenta que es habitante de calle, pero que es como muy reciente, mi cielo. Y el chico que además ya me saluda y le encanta porque además soy la señora que le dispara su chocolate y le da sus cinco pesos y todo. Entonces, marzo 20, exactamente, mi querido Ricardo Guerra. Entonces, lo que me cuestiona es que qué sucede que ya empieza a haber cada vez más habitantes de calle. Y no quiere decir que los estoy relacionando con la gente que usa tóxicos. No tiene nada que ver, mi cielo. Son diferentes, como bien dices, mi querido Navila Antonio, violaciones, traumas familiares, cosas que te pueden hacer perder la cabeza sin que te des cuenta. Y creo que, yo creo que está fuera del tema en este momento. Con el tema de que están tratando se me hace que serían muy buenos como padrinos. Deberían abrir tu centro de rehabilitación. Es muy buen negocio porque ya me veo así, la reina de Oceánica 2. Y yo así, ven con nosotros. En la playa, pero tacones. ¿Será cierto que el andronomaco, la droga de los elites? ¿Qué es eso, eh? Andronocromo. Andronocromo. ¿Qué es eso, piché? Y estamos aprendiendo para la tercera parte. No, pues yo, no somos nalgas moradas, pero parecemos. Bueno, Guillermo Dilone, saludos, mi amor, hasta de República Dominicana, gracias. Saludos a los invitados, qué guapos, bueno. Ya, chingados. Nos quedamos de planta. Ya se quedan de planta, tícher. A ver, ¿qué pasa? Aquí ya nadie quiere serón, nadie es para ti. Ernesto Foxalmira, gracias por estar. A fines de los 70, yo usé el champú de para, de pabellé y también el acondicionado. Mira, aquí nos dice, claro, mi amor, para que veas que yo también estoy mayorcita. ¿Y qué crees? Aquí tengo la paga, que esa me la regaló mi querido amigo escritor, cineasta Albert Cohen. Pero, como la puse aquí, entonces ya aparece la Barbie transexual. Miren, veanla. ¿Le puedes hacer un acercamiento, tícher? A ver si puedes. Este, para que van a la Barbie transexual, tícher. La cabecita. La cabecita. La cabecita. Ahí está, ahí está. Mira, 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 tícher. Mira, mira, tícher. Mira, mi para. No, ahí, deja la tícher. Mira, mira, te la voy a sacar. Ves, tícher. Mira, parece la niña del exorcista, tícher. Vean, es que es hispana. Vean. Tiene hasta el peinado, así la peluca de casco y todo, pero la niña del exorcista. Aquí está. Ay, tícher, ¿qué quieres hacer? ¿Un acercamiento al yo-yo? Muchachos, ¿y qué más viene? Bueno, ahora sí que como siempre he estado diciendo en estas transmisiones y en este tipo de trabajo, es inverosímil estarnos planeando, bueno, ya para septiembre vamos a lanzar, pues no sabemos. De pronto un día nos salen con que la cincuentena, con la setentena, con la cenecienta y ya. No puedo más. Entonces, por ejemplo, pensemos que 2020. ¿Qué vamos a hacer 2021 con el viaje de Keta? El viaje de Keta, pues yo creo que para este fin del 2020 va a salir en Amazon Prime. Seguirá mandando a festivales LGBT. Estuvimos en festivales, estuvimos en el festival de Genebra, estuvimos en el festival de Transilvania, en California, en el Perfume Festival también de aquí de Playa del Carmen. Oye, y estuviste, que te fuiste a un país por allá lejano, ¿no era transexo hasta que Transilvania? Sí, verdad, qué es cierto, mis amores, ya ven que sí, Transilvania. Transexo y Transilvania. Sí, se fue una Transilvania a escuchar con la película. Ahora, ¿qué creen que le falta al cine mexicano, aparte de presupuesto? ¿Los pregunta quién? No me ha salido todavía el nombre. Ah, bueno. Pues yo creo que le hagan caso a los buenos guiones. Las historias, ¿no? Siempre repite las mismas historias. O sea, como si nada más la vida se tratara de, este, enlacer, coger, trabajar y, y morirse de golem. Ay, no. No, no. Tan bonito que es que te atranquen ahí en el quiso de la puerta. ¿Quién? Juan Manuel Flores. Juan Manuel Flores. Esto es, aparte de presupuesto, efectivamente, nos hace falta cambiar de historias. Yo pienso, mis amores. Así es, cambiar de historias. Ya la comedia romántica, ¿quién la vive? Nadie. Ay, por favor. Pero heterosexuales y homosexuales nos, nos relacionamos de miles de formas diferentes porque siempre tienen que relacionarse de la misma forma, y no sexualmente, sino la forma en la que se presenta un, un tema, porque siempre tiene que ser igual, igual, igual. Ay, por favor. Mira, fíjate, nos dice aquí Vitingo Azteca algo muy interesante. En las drogas, como en cualquier sector de la sociedad, también hay clasismo. Las de la alta, consumen lo de moda, y las de abajo, marihuana, chemo y tona, y el tonayán. Sí, pero ¿qué crees, mi amor? Que ya también las nalgas moradas ya les está haciendo mucho, les están haciendo ojitos las drogas pinchurrientas. Porque las ponen más divertidas y luego resultan, y mejor presupuesto, exactamente. Mira, buenos guiones y mejor presupuesto. Eso nos lo dice Navila Antonio. Y bueno, efectivamente, yo creo que olvidémonos ya de la palabra clasismo de veras, porque mis amores, el otro día, voy a confesar algo, aquí a dos mujeres, el otro día una fulana me puso en, bueno, si vieron mi foto de shortcito, ¿no? Me puso anciana ridícula, ¿cómo te atreves a competir con tus nietas? Viejilla loca, ya sientes el señor, tome sus pastillas. Dices, a ver, mi amor, tú muy nalgas moradas. Y otra anciana igual que yo, anciana de cincuenta, ¿eh? Tampoco van a pensar que tanto. Y además nos destruyó, bueno, me dijo, drogada, anciana. Ay, gracias, mi Javier Villarreal, mi cielo, la diva rodeada de machos bellos e inteligentes. Buen show, guapa. Gracias a todos los días. Ay, me encanta el gangbang. Ahorita que terminemos aquí. Porque es que soy los linfans, soy los linfans. Ah, sí, los linfans. Y contigo, como la edición, aquí vamos a estar haciendo el incrustadero. Excelente propuesta cinematográfica. Felicidades a los tres. Les mando un abrazo. Gracias. ¿Siche? No han salido todavía. Ah, no han salido. Sí, más. ¿Eh? ¿Selgi más? Ah, bueno. ¡Ay, Selgi más! Te pasamos un beso, mi cielo. Besos. Adrencromo es la sangre con adrenalina. Como la que sale cuando matan a los toros. Ah, ok, ya, ya entendí. ¿Y eso se meten? Ay, qué balas, qué gores. A ver, así, córtale, brújale. No, pero primero al lebrez también, que me encabó. Perdón, ¿eh? Hazme enojar, me correteas con toda la colonia. Ya, 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 ¿para qué matarnos en los ruedas de las colonias? No, pero ya, ya, hasta ponernos bien chuecas para que el primer modisco te pongas bien burra. Y si no, en mi caso, si me muere de un vampiro, le crecen las chichis, ¿eh? Es más, por eso ya te picó un mosco y se va el mosco. Estoy pensando en mi reasignación. Es más, Ignacio. Exacto. Sí, no, porque me dicen, ¿quién es lo más? No, mi, venga, te crecen las chichis, ¿cómo crees? Al cine mexicano le faltan mejores directores y mejores historias. A Diane García. Gracias. Me dice, saludos a Mojito, nunca, nunca los saludo, qué pena, nos dicen a Vila Antonio. Susana, divina Alejandra, te quiero. Teacher, aquí me acaban de decir nuestro amigo Oliva, Aarón Oliva, que aquí muy guapo, en los galanes, que muy no sé qué. Vogue, te ves, ya te ves peda más, bájale al drink. No, querida. O el drink, comadre. ¿Ves? Nos dice Jimena Lizárraga, ¿cómo voy a estar peda, comadre, no? Ya está como ayer en La Madrota, ¿qué crees, muchachos? Ayer estuve en La Madrota. Ay, mi querido Edgar, gracias, mi amor, gracias, papi. Este, La Madrota, oye, y nos le preguntan a Manu, porque es el que está ahí checando, y me dice, oye, ¿de veras está borracha? Una mucha tristeza. No, les digo, ¿cómo crees, hombre? Pues es un personaje, les digo. Ay, me hicieron sentir una primera actriz. Me creyeron todo. Mi Vogue es siempre tan espectacular. Te amo y excelentes invitados. Te mando un beso donde quieras. Ok. Guau, ¿qué muñeco tienes? El de la derecha entre tus piernas. Este, sí, ¿verdad? Me gustaría ver una buena historia en la que un gay se vuelva heterosexual y toma su rol de macho alfa. Y el papel me parece que lo harían perfecto a alguno de tus invitados. Así, hay unos en Pornhub que tenemos ahí. Oye, pero bueno, por ejemplo, ¿y ese tema tan controversial? A ver, Tichel, ¿qué nos decías? Saludos desde Miami, te conocí hace muchos años y me da gusto verte triunfando. Gracias, mi cielo. ¿Qué nos dice, Tichel? No me están cargando los nombres. Mira, ya llegó bien leto. Llegó bien leto. Te voy a hablar en la semana. Ya nos toca, ya nos toca. Muchachos, entonces, cuéntenme para que sigamos chismeando más. Igual, están los videos que traje. Ay, bueno, vamos a ver, sí, Tichel, vamos a ver. Vamos a ver el trailer, vamos a ver video. Ya, el trailer ya lo vimos. El trailer ya lo vimos. ¿Qué vamos a ver ahora, Tichel? ¿De las cápsulas? De las cápsulas. Son unas cápsulas que introducían, que presentaban cada historia dentro de la película. Es una amiga mía que también la amo y que hizo un papel extraordinario en la película. No, la youtubera. Ay, Madela. A Madela. 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 Madela Bada, que es una youtubera que te explica en sus cápsulas qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer, con lo que lo debes de mezclar, con qué no lo debes de mezclar, cada sustancia, cada droga. Entonces, pues, aquí vamos a poner. Y además, es tan divertidísima el mundo. Es el mundo de Lucrezia. Es el mundo de Lucrezia. Es que hay varios días. El mundo de Lucrezia. ¿Qué? El mundo de Lucrezia. ¿Qué? ¿Qué? Pues, pudimos ver el mundo de Lucrezia. Vamos a ver los tres, por favor. Son divertidísimos. Son divertidísimos. De la mota, de la mota. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, interesante. Esto es el mundo de Lucrezia. El mundo de Lucrezia. ¡Cocas! El mundo de Lucrezia. Subiendo la serotonina y bajando la dopamina. Lo que se traduce en una calentura instantánea. Si te excedes de la dosis, puedes caer inconsciente. Recuerden proteger su estómago con una ranitidina. No hay que mezclarlo con ninguna droga. Más que con éxtasis. Nada de alcohol. Con toda confianza y presencia. El mundo de Lucrezia. Y coca. Hola, drogadictos. Hoy les voy a enseñar a preparar ketamina. Esta es una droga disociativa utilizada en el mundo de la veterinaria como analgésico y anestésico. Básicamente es anestesia para perros y gatos. ¡Miau! Jamás mezclen la coca con la queta porque una da para arriba y la otra da para abajo. Y obviamente eso les puede provocar un shock en el sistema nervioso. Lo primero que deben de hacer, por favor, ponerle otro plato encima para no ensuciar todo el horno. Lo dejamos aproximadamente unos dos días después. Deben de raspar y picar para convertir en polvo. Se van a empezar a sentir como mareados. Como si estuvieran borrachos, pero más padre. Y luego... Empieza el viaje de ketamina. Bueno, después de ese coche... No soy borracha, estoy en circulo. ¿Cuál es el pedo? No entiendo, mis amores. ¡Wow! Dice Julio Dorante. Quiero ver a la Vogue en el cine. Betty veo 5 la saga. Ernesto José Almeida. La roja que haga la marrana de tres cabezas. Ahora que venga la roja, va a venir la roja a hacer la marrana de tres cabezas presencialmente. Mis amores, con estas capsulitas que qué maravilla le quedaron a Mariela. Maravillosas. Pero las hicieron ustedes. Sí, las hicimos nosotros. Se produjeron. Sí, sí, sí. A todo lo que da. Sí, sí, sí. Porque yo me acuerdo que de verdad me enseñas un pedacito. De la película, ¿eh? No. Y no me enseñaban, ¿eh? No crean que ni... Porque ya ves, luego el fotógrafo como de aquí mi ticha hermano me enseña, pero en el cuadrito no sabe que estoy ciega. Entonces me enseñan... Mira qué bonita te vean. Preciosa. Creo que sí la enseñamos así. Sí, así en un cuadrito. Mira, ahí vas muy bien. No, pues no. O sea, qué escándalo, muchachos. Somos un escándalo. Qué escándalo. Somos un escándalo. Pero bueno, tiche, tenemos más, ¿verdad? Más, más este... Capsulitas. Sí. Ahí vamos a ver otra. ¿Cuál vimos? El de la queta ahorita, ¿no? Vieron queta y ching. Y ching. Vamos a ver el de la marihuana, que es un poco más light. Son los de paz. ¿De coca? No, mitos y realidades. Mitos y realidades. Vamos a ver mitos y realidades. Pero no hay otros. No es de la película. Ah, vamos a ver esto. Estos. ¿Sí? Ok, sí. Vamos a ver lo que hablaba de... Justamente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver esto. Mitos. Si regulamos las drogas, habrá más personas que las consumen. En realidad, es un hecho que legalizar las drogas no aumenta su consumo. Por ejemplo, en Denver, Colorado, en 2014, se legalizó la marihuana y cinco años más tarde se dieron cuenta que no hubo un aumento en el consumo adolescente. ¿Qué es lo que usan drogas? Mito. Todas las personas que usan drogas tienen una adicción o usos problemáticos. Realidad. Solo el 13% de las personas que utilizan sustancias psicoactivas desarrollan un uso problemático o una dependencia. No todo uso es abuso. Y bueno, como acaban de ver, esto es el programa de análisis de sustancias. Acabamos de ver esta cápsula, bueno, que además tuvo el honor de estelarizar Roberto Bollmuth y Julio Record. Cuéntenos de las cápsulas. Pues esto ya lo hicimos para la promoción de la película. Cuando nos informaron que ya teníamos fecha de salida, les dijimos a los de la asociación que ya los habíamos conocido que nos queríamos fusionar, que queríamos hacer con los actores como campaña de concientización. Y queríamos hablar sobre lo mismo que trata la película, sobre lo que es la realidad y sobre lo que son mitos. Entonces ellos nos dieron una lista como de los mitos principales que siempre llegaba la gente con ellos y como las ideas erróneas que tenía la gente sobre el consumo de ciertas sustancias. Y fue que llegamos con esto. Les dijimos a los actores que pudieron en ese momento hacerlo y el resultado pues entonces sí fue muy, muy buena esa mancuerna con ellos. Porque también en algún momento nos llegaron a decir que era una apología a las drogas, que estábamos promoviendo las drogas con la película. Entonces pues no es cierto, en ningún momento estamos diciendo si es bueno o es malo. Entonces esta fusión con ellos sí fue muy importante. Muy interesante. Mira aquí nos están diciendo tres comentarios muy buenos. Uno de Vikingo Azteca, mi esposo de siempre. Entonces me queda claro que el cine no es para educar, pero si con una difusión se deja una enseñanza, anécdota, reflexión, sería excelente. Totalmente. Eso sí. Nabil Antonio nos dice, me parece que es muy buena estrategia el poder enseñar e informar a la gente a través de una película. El viaje de Quetalaqueta y sus viajes efectivamente, mi amor. Y el uso de las drogas y cómo administrarlas es mejor educar que lamentar. Déjame decirte algo súper interesante. Por ejemplo, cuando lo presenté, la película en Ginebra, una chava que iba de Washington me dijo, oye, ¿y por qué nada más decidieron utilizar esas sustancias? ¿Por qué no hablaron de drogas más fuertes? Le dije, porque la verdad es que nosotros estábamos hablando desde nuestro punto de vista personal y lo que conocíamos. Me dijo, ah, porque hubiera sido, ella me contestó, hubiera sido muy interesante que hablaran sobre, por ejemplo, la heroína. Porque ya en otros países, como en Estados Unidos y en Europa, quieren hacer lugares especiales en donde la gente pueda llegar, gente con un problema de adicción a la heroína pueda llegar y que le administren y que los estén checando cuando se dan su shot de heroína, porque pues es una adicción. Y adicción fuerte. Y pues yo creo que si tú eres una persona que tiene esa adicción y es tu hijo o es un familiar, pues no quieres que se muera. Pues claro. Quieres que lo cuiden. Está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eso se me hizo realmente interesante. Sí. Y mira que bueno, hay papacitos. ¿Les dice quién, Tichet? Norman Condé. Norman Condé. Miren mis amores, y aquí me entienden mi amor, ese 13% todos mis amigos con Chris tienen, con el cristal tienen problemas. Bueno, el cristal, yo la verdad no tengo el disgusto y ni me interesa tenerlo, porque ya también, bueno, de pronto como que tenemos que ser un poquito más responsables, además de la información que se da en las películas, a veces mejor en casa, ya que algunos no quieren hablar de, o les da pena tocar el tema. Más saludos, gracias mi querido Oscar González. También se trata en la película en sí. También se trata el tema en la película, y bueno, yo los invito a que de veras la vean, porque vale mucho la pena, está muy bien plateada. Al igual que el cristal, es un gran problema aquí en USA, y nos dice. Sí, sí, está creciendo mucho. Félix Celedoni. ¿Teli? Félix Celedoni. Félix Celedoni, tienes toda la razón, mi cielo, y sí es un problema que es casi, casi como una pandemia. Y realmente, como Bill, estabas diciendo que te habían preguntado, ¿por qué no abordaste drogas más fuertes? Porque aquí en México no las tenemos, la verdad. No, sí debe de haber. Ha habido un incremento en el cristalmer, o sea, sí ha habido un incremento en el cristalmer, pero yo, por ejemplo, no creo que sea una droga recreativa el cristalmer. No, no creo que sea una droga recreativa, la trataron de utilizar como una droga recreativa, pero ahí es en donde empezó a pasar todo este problema, porque no es cierto, es como tipo de heroína, o sea, sí te engancha, o sea, sí es una droga que definitivamente, si la pruebas una vez como te diría tu mamá, sí te engancha, cabrón. Y además, este, cabe mencionar que, insisto, la heroína es un tema muy delicado y afortunadamente, bueno, con el déficit de atención que tenemos aquí en México, mi amor, es que si tuviéramos gente perdida en heroína, si de por si no les gusta trabajar y a nadie quiere ser hombrificada, ¿no? Bueno, la verdad, no, eso, y eso no suena como de risa, pero es una realidad, mis amores. A ver, ¿qué nos dicen, teacher? No, 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 es que es bueno que hablen de eso abiertamente. Es que sí, mis amores, porque qué mejor que te lo diga alguien, por lo menos que de verdad, o alguien en tu casa, a que de verdad lo andes aprendiendo, porque luego, con las comadres, pues no es complicado. No, la verdad, no, la verdad, porque la comadre te va a decir, métase más, man, hasta que te vea. Como el personaje que hiciste en Paul. No, de cada twin check. Ay, claro, divinas, por cierto, la primera contacta, Mrs. Orlando, please. Mrs. Orlando, from Honduras, you know. Ay, claro. Saludos desde Acámbaro, Guanajuato, teacher. Te hice Zumba con Fabián. Zumba con Fabián, besos, mi cielo. En San Francisco ya se hace la ayuda para personas con adicción de la heroína. Se les administra en bajas dosis y cuando están listos se les cambia a la metadona, creo, ¿no? Sí se les va, sí un poco, ¿no? Bueno, no, este, ahí se cortó, pero se cambia a metadona. Yo sabía que es con metadona, con lo que lo curan. Yo por eso cura motita y DMT. Mira, mi compadre. Yuri, gracias, el verdecito a gusto. Metadona, la cual es con efectos de la heroína, pero es más fácil de limpiarlo. Sí, sí sabía eso. Y fíjense que en algún momento de la vida, bueno, ya les he platicado, que pasé por el centro vacacional San Rafael. Perdón, por la clínica psiquiátrica. Y créanme, mis amores, ahí llegó un chico, este, adicto a la heroína y, bueno, mis amores, y además estaba al lado de mi cuarto. Bueno. ¿The Manny Cube? No, pues sí, porque imagínate los primeros días y te encierran y estaba el hombre pateando la puerta. Y yo, Dios mío, sántame, ¿qué la matas? No, traía la abstinencia. Traía la abstinencia. Y ya después me dijo, oye, perdóname. Bueno, después de como cuatro días, porque lo tuvieron como en, así como en, aislado. Oye, perdóname si no te deje dormir, porque traigo este problema. Y eso fue cuando yo tenía 16 años. Ahora que lo mencionan, en México ya existieron dispensarios médicos en el periodo de Lázaro Cárdenas en el uso de la marihuana y sería excelente su aplicación en esta nueva realidad. Sí, Miguel, fíjate que más que yo, lo que me gusta del viaje de Quetla es el planteamiento que no estamos como bien reiterando, ni a favor ni en contra. Estamos, se plantea algo que es. ¿Qué es? Así como se puede plantear el trabajo sexual, la compulsión a las compras, se pueden, las drogas recreativas, a ver, fíjate que decía mi vikingo azteca, las drogas recreativas son de origen natural, las de origen químico destruyen más rápido las neuronas, sí. Sí, 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 sí. Aunque las neuronas por ahí descubrí en un trabajo químico. Este, que también te ayudan a que te, a que se recuerdan de, por ejemplo, ya están haciendo tratamientos con el LSD, que también ayudan mucho para armar este, como la de mi, el cual, ya se me cuenta. Ya estás como, ¿cómo te 묻as? ¿Cómo? Porque se te olvida. Ya no puedo. Ya no podamos. Nuestra amiga. Nuestra amiga. Es que es una historia que nada más. nosotros conocemos. Sí, ¿de qué se trata? Pero yo soy igual, mis sabores. Roberto, aquí tienes un Roberto. Carlos Sadeño. ¿Qué pasó? Carlos Sadeño. ¿Qué pasó? Carlos Sadeño. Sí. Cochino. Yo nunca he probado drogas más que el cigarro y las medicinas cuando me enfermo mi Josh y llegas. Tengo que decir que qué triste porque el cigarro es de los peores, es de las más dañinas y de las que sí son muy... ¿Qué crees, mi cielo? Te voy a dar un consejo. Bueno, ¿quieres conservar los dientes? Deja de fumar. Deja de fumar, te lo digo en serio, mi querido George. Yo sé que suena muy fácil decirlo. A mí me costó mucho trabajo, pero ya que decidí, y saben, ya saben la historia, que una vez me sorprendí juntando centavitos para comprarme una cajetilla y decir, ¡Ay, no! Ya no voy a estar así. Claro, no se trate de convencer a nadie, simplemente es un instrumento informativo que nos hace mucha falta. Erick Rojo. Erick Rojo. Bravo, mi amor. Gracias por tu comentario. Yo, gracias a que probé la cocaína, me enteré de que tenía una enfermedad neurológica. Fíjate, mi cielo, la realidad es que yo la cancelé porque... ¿Sabes por qué cancelé? Porque me encantaba. Y además, este, mira lo que guapos invita, me dicen, pues, vengan, déjense caer. Y además, cuando reiteradamente hace, pues, no hace poco, sino hace unos meses, que dije, a ver, bueno, ¡Ay, no! Igual que hace diez años, el mismo efecto, el mismo defecto de carácter, la misma necedad, vine a dar aquí a las nueve de la mañana con la cara de este hombre de Joaquín Fénix en el guasón, y así la vieja sin pelro, que qué patético, qué triste. La verdad, no. El cigarrillo ya es todo menos tabaco, puros químicos que son más adictivos. Exactamente. Exactamente, mis amores. Félix Celedoni. ¿Quién? Félix Celedoni. Félix, ¿qué? Celedoni. Félix Celedoni, mi amor, te mando un beso. Te daba gripa colombiana durísima, mi amor, cállate. Pero no, pero ¿qué creen? Es que nadie sabe eso, mira, hablando de informaciones. No, no se lo vende. Es sin ofender, no se lo vende. Dice allá, dice el tícher acá, cuáquil casi iba tambuleando. No, es que nadie sabe, por ejemplo, por ejemplo, a decirles a nuestros compañeros de paz, ¿no? De lo que hacen. De la asociación. De análisis. De análisis de tóxicos y sustancias. Es importante que yo creo que deberías de decir que cuando inhalas cocaína, antes de irte a dormir, vétela a sacar, sácatela con agua. Para limpiar, claro. Para limpiar, claro. Se me quedó, se me quedó adentro un hisopo, bueno, el pedazo de algodoncito. Y me lo fui a sacar y le dije al doctor, mire doctor, ya que estoy por acá y que no le costó ningún trabajo meterme una pinza en el oído de sacármelo, que me tardé más en llegar. Y le digo, fíjese que en algún momento fui consumidora, entonces me gustaría que me revise por dentro para ver cómo tengo. Me dice, pues fíjese que tiene un poquito lastimado, pero nada que no, que no. Nada que te afecte. Nada que me afecte. Tal vez, si se pone un poco de humectante, puede quitársele la resequedad, pero usted no tiene nada. Y eso yo creo, se lo adjudico a que me hacía los washes, mi amor. No, yo nunca así de por sí estoy loca, imagínate nomás. Llego y me tiro así, no, mi amor. Y luego con la cara de Carlito, ¡ay, no! No, no, no. Bogue, ¿te dio el Paulina rubiazo? Sí, en pausa, güey. En pausa, durísimo. Pero qué bueno, qué bueno que no existían las cámaras que te grababan, ¿saben de dónde? No, yo creo que es que... Algo de pausa. Qué guapo Julio Mecor, saludos desde Guatemala. Muchas gracias. Kendra Alvisuri. Kendra Alvisuri, besos, mira, aquí lo tenemos, mi amor. Y deja que conozcas sus partes nobles, te vas a enamorar. Saludos desde Perú, nos dice Javier Monge Cabrera, Tichel. Saludos. Saludos, chicos. Y bueno, Tichel, ¿cómo vamos? Porque yo me estoy hasta las, ya sabes, ¿eh? Está muy bueno. Está bueno y está sabroso el... Más que... Nos dejamos con un sketch como para que descansemos. Que descansemos tantito. Los vamos a dejar con un sketchito para que podamos respirar, porque está muy acalorada la plática. Y quiero seguir teniendo aquí a los guapísimos. Entonces, vamos y venimos. Vamos a ver un sketchito. Y continuamos aquí en Viva la Vogue en Vivo en domingo. Nuevamente. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡F jurisdiction! ah! fiesta chave es un beso es un beso no, 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 no dite veo 4 Señorita, ve ti veo cinco Ve ti veo cuatro, mi vida Lo único que sirves es para limpiar mi amor Señorita, no lamento Yo no tengo la culpa de hacer el servicio En esta cuarentena No te acerques Tú, el servicio Ya sabes, te help Qué malpido Yo no sabía que iba a llegar así de borracha Contaminada Qué asco Eso te mereces Ve ti veo cuatro O sea, está muy grosa Lo que no sabe, mi amor Es que me tiene aquí confinada como su gata Pero yo, como Ben Davis Quien ya es en mi tumba Ya sabes, whatever happened to me Mi amor, la voy a matar La voy a desaparecer Porque ya me volví loca en esta cuarentena, mi amor Ya sabes, lo mal que yo robé La usufadora Soy Betty veo cuatro Soy Betty veo cuatro Y próximamente Betty veo cinco Gente preciosa que nos está viendo a través de sus redes sociales Mis amores Claro que sí, mis vidas Qué gustazo Esto es para recordarles, mis amores Que no se les olvide darle like, suscribirse y compartir No se hagan pendejos, mis amores Claro que sí Su amiga de siempre Talina preciosa La dama del buen decir Claro que sí, mis fiela Odio Odio Envidia Rencor Desprecio Esto es El Oca que yo la ve El Oca que yo la ve Estoy a punto de lograrlo Es amorosa, mi amor Esta no se ha dado cuenta En realidad soy Betty veo cinco Mi amor, no se ha dado cuenta No importa El problema Creo que hasta el momento Nadie me ha descubierto Soy Betty veo cuatro Y a punto de ser Betty veo cinco Y en este instante lo voy a lograr Pupu No puede existir otra igual que yo Mi vida santa Ya sabes La usurpadora Gaby Spani Que la hermana la desbancó El hogar que yo robé Angélica María ¿Quién ya es en mi tumba, mi amor? Betty Davis Mi vida santa Por eso diría yo Rigoberta veo cinco ¿Es ella mi madre, sorpilla? Así es, Leticia Leti, mi vida adorada Soy Leti veo cinco No me digas Leticia, mi amor Yo actriz, bailarina, cantante Más mini niña Más juvenil Con antecedentes y abandonada Hija mía Pero eres igualita a mí Somos como dos gotas de agua Pupu Es suficiente, mire Bueno, aquí se rompió una tarta Y cada quien para su casa Ay, en cuanto a ti, multiactriz Multitalento y multitaruga Ay, muchas gracias por tu donativo Que Dios te lo pague Con más hijos Mamita, querida, divina, adorada, santa Meínco, en puntas Nos vemos en el próximo escándalo Mamita linda Vámonos, sorpilla Vámonos Pupu Uy, vámonos Ay, eres un divino Me encanta Disculpa Disculpa la tardanza, mi amor Disculpa la tardanza Tuvo un percance Ya sabes Yo In a jam Divina Charlize Angels Todas las versiones, mi amor Pero si no te preocupes Ay, gracias por pensar en mí Y gracias por esperarme Me estoy poniendo lista Ya sabes Sí, por supuesto Ya sabes Líneas aprendidas Líneas metidas Ya sabes Yo Interprete Caracterización Pestuario Pestuario Siguiente ¿Y quién eres tú? O sea, ¿cómo que no me conoces, Mugroso? O sea, hello, mi vida 225 225 Actriz Influencer ¿Pero de dónde vienes? O sea, yo Bucaramanga Perdón Este Mexicana Tú puedes Ya sabes Divina la ciudad El Anáhuac Gloriosa Centro histórico Ciudad de México Pupu 225 Pero Tú no eres mexicana ¿No eres colombiana? No, mi vida ¿Cómo crees? ¿Cómo me colombiana? O sea, yo sé Que tengo rasgos Divinos Ya sabes Paisa O sea, que no, mi amor Pero no ¿Por qué? No Eh Pero eres O sea, la actriz Betty VO5 ¿Eres tú? O Sí, ¿por qué? Este O sea, ¿por qué? O sea, porque Tanta pregunta Es demasiada pregunta Tu Ya sabes Tú sujeto Adivino Yo lo que yo vi Cuéntame de ti No te conozco ¿Cómo de que no me conoces, gatos? Una estrella, mi amor ¿Cómo que no sabes quién soy? Betty VO5 Actriz Bailarina Cantante Profesional En Puntas Divina Y Y ya Eh ¿Y por qué pusiste aquí en el En pues para Betty VO4? ¿No? Ay, no puede ser, mi amor O sea, como el Betty VO4 Betty VO5 No hay otra, mi amor Ah, sí Debe ser un error Ok Eh ¿Podrías hacernos el casting, por favor? Claro Hola Hola Soy Betty VO4 Perdón Este No sé mucho Vamos Betty VO5 Hola Soy Betty VO5 Y soy una dama joven Renovada 20 20 Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Betty Pero... Tiras a ti Dos cinco 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 Ya sabes Cinco de canela Yo me voy Eh, adiós Gracias Gracias No se me ha funcionado El video así No se me cacha este gato, mi amor Estamos de regreso, hijos de la chingada Aquí en Viva la Vogue en Viva Claro que sí Viva la Vogue en Viva Estamos de regreso, hijos de la chingada Aquí en Viva la Vogue en Viva Claro que sí Viva la Vogue en Vivo Pues estamos de regreso Claro que sí No, de verdad, chicos Ha sido una plática maravillosa Informativa Eh, para promover la peli Que me emociona muchísimo Porque yo que hago Mis triunfos y mis cameos triunfadores Porque créanme que Los momentos Más célebres de mi vida Han sido con papeles pequeños Así que con Donde me ponen en Resulta que Se acuerdan de la Perdón No se aceptan revoluciones Instructions not included Right Yeah Some Beverly So Entonces este Ese momentito Donde salía Decir que me llamo George Ese momentito Lo utilizaron En el People Choice Award De verdad Porque estuvo nominado No sé si ganó No sé Pero sí estuvo nominado ¿Les gustó la película De límites Con Bradley Cooper Sobre la droga inteligente ¿La vieron? Sí 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 a mí también Es de esa que te despierta Y que te hace escribir Los libros Vamos a tomar En eso sí favorecería Pero mira Por ejemplo Una droga sí Funciona Pero hasta cierto límite Una cosa sí me gustaría Que sí existiera Porque no existe No bueno Sí déjame decirte Que en Estados Unidos Que en Estados Unidos Los chavitos Y mucha gente De universidades Estudiantes Están metiendo Muchas pastillas Que son para Enfocarte Para concentrarte Y que obviamente Pues también Ya las están empezando a usar Y ya están Ya las A mezclarlas Con chupe No sé Pero sí Sí hay drogas Que sí te Hacen que te enfoques Y que estés más atento Miren A mí Hablando De este tipo De películas Que además Me encanta Porque pues Podría ser Como vivencial Este Sería como vivencial Todos los temas Como siempre Boggy Te quedan muy bien Pero el de hoy Está excelente Mi Boggy Linda hermosa Gracias Mi vikingo azteca Julio Dorantes La tesorita Haciendo Joder De la tusa Sería genial Lo prometemos Pues Nabil Razón Es mi sentir No se peleen Muchachas En el chat Por favor Mis amores Por ejemplo Ya tocando el tema Ahorita Estamos basándonos En el viaje De Keta Pero existen Por ejemplo Esta Raking for a Dream Que a mí me gusta Pero es un poquito Llevada al extremo Y al demasiado Y que también Castiga a los personajes Y castiga mucho A los personajes Exactamente Hay una película Muy nueva Que básicamente Yo creo que es De ciencia ficción Pero el tema Que trata Y nunca siempre La veo Repetidas ocasiones Porque me gustó Muchísimo Lucy 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 con Scarlett Johansson De una chica Que está viviendo En No sé si En Taiwán O en En una parte Por allá Pero lo que Lo que me parece Interesante Aparte de la trama Que sí está bien llevada Creo para ser Cachirula Y de ciencia ficción Está bien O sea bien Sí Y la droga Que está Que le plantaron Como mula Que eso es lo que hace Que despierte Su potencial Entonces yo Yo no sabía Que nada más Utilizamos Cierto porcentaje De nuestro cerebro Qué vergüenza De pronto Por ejemplo Desarrollar un químico Así Eso podría Estar interesante Me volví a acordar De eso Por la película Que nos mencionaron Ahorita Y bueno Otras tantas Existe por ejemplo Esta que Sí me gusta mucho Pero también la siento Así como Llevada al extremo Negrista Transpotting Uno y dos Justo la vi El sábado Transpotting Otra vez No he visto la segunda No has visto la segunda Te morirás 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 Se llama Adderal Y aquí la usan Para desarrollar La concentración Adderal La punta Adderal La punta ¿Qué nos dice Félix Celedoni Félix Celedoni Este Apunten Se llama Apunten Este Sí porque de pronto Se me va la cabra Ya Ya anda platicando De mis memorias A los quince Este Deciran no hacerlo Por dicha información Este No Realmente Mira Mi cielo Mi querido Nabil Si Vogue ¿En qué parte sales En No sé Aceptan devoluciones En la parte Donde hacen el casting Ya vemos Puras mujeres Así con peluca Rubia Leotardo Ochentas Super Beverly Yeah Awesome Y ya vemos Y de pronto sale Next Please Your name George Yo gastándome la vida Por el teclado Por cerca Habíamos Y mira George George Entonces Este No Ya llegó Mira George Mi hembra Mi hembra Hermosa Norteña Aquí estás Tú Mi Mar George ¿Ves el éxito? ¿Ves lo que te pierdes? ¿Ves lo que te pierdes? ¿Ves lo que te pierdes? No El punto es que no se enojen No se enojen Mis amores Yo sé Miren Todos tenemos Justamente En estos tiempos Hace rato Estuve la oportunidad De estar en la marcha De Bogotá Virtual En una parte Con periódica Gracias a mis queridos amigos Que en verdad Las cosas No son Ni malas Ni buenas Sino con el ojo Que nosotros Le pongamos Que es lo que justamente Me gusta Del viaje de Keta Esa propuesta De mujeres De personas Que Claro Te cruzas Con los tóxicos Puedes ponerle El nombre Te cruzas Por el lado oscuro Te cruzas En un pantano O te cruzas En la psicodemia Y de pronto Dices Ah ya basta Ya se me está cayendo La cara Y a qué andar Vizca Te prometo Que sucede En un momento Porque yo lo viví Como me ponía Tan vizca Yo pensé Que me iba a salir De eso Entonces Hoy por hoy Me encanta Poder decirte Que Muchos años después Ya saben cuánto No lo cuesta El vice Estoy aquí Platicando con ustedes Lo viví Lo disfruté No estoy muy segura Que ya regresar Como a este Mundo Que me divertí Horrores Porque además Desde mi punto de vista No fue así Lastimero Y Ay no Yo estaba en los mejores Afters Y los mejores Congales Estábamos Dijo la otra Entonces Realmente Y hoy por hoy Estamos aquí Ahora es Mi director de cine Ahora yo soy La de acá A mi querido compañero Lo conocí Como actor ejecutante De veras Eso Poder decir eso En estos tiempos De ahorita Que justamente Nos invita A confrontarnos Estas cosas Que si son buenas O son malas O son fatídicas O te dan pánico Entonces mi cielo Creo que Que viene Todo al caso Y considero No ves que esté apelando No hay ni bueno Ni malo Insisto Pero si De una manera Hilarante Y de una manera Más ligera Créeme Que este tema Que tocamos hoy Y todos los temas Que se supone Que son tabúes Y no se pueden mencionar Se hacen mejor Con un espíritu relajado Y con una sonrisa Mi cielo Si hay quien Mira tengo Hasta el día de hoy Ustedes Me conocen Hasta el día de hoy Que sabemos Que tenemos amigos Que todavía Están metidos ahí Y ya bien Ruka Y las nuestras abuelitas Sobre todo las mías Porque acá están chicos Pero Sobre todo las mías Y que Y que me parte el alma Decir Comadre Yo No sé que Ahora sí que Como de empezó Betty Beosin El primer Cuando me dijeron Tienes que agarrar La personalidad De Vigia Escalante Para Betty Beosin Entonces cuentan La anécdota De que un día Iban todas ahí Con unas Este Y las agarra la policía Y venían bien cargadas Mis hermanos Hablando del viaje De Keta Este Y me cuentan Este Y como traían todo Inmediatamente La flaca se bajó A ver No mi amor Permíteme A ver De una vez De una vez No quiero problemas Mira Me coges Te la mamo Me empino Como sea Porque traemos todo Y venimos Menores de ella De ahí salió Betty Divina Mi amor O sea Fernando Inmultante Inventando Que Lucía Mendes De ahí Por favor Permíteme De una vez Para que no haya pedido No se viste Venimos Me coges Te la mamo Rápido Pero Pero Nos cargadas Con Mis amores Eso es De veras Mi hermana La extraño A la pinche Flaca Manos Bueno No está Confusión Se llaman No trópicos Funcionan Para estudiar Y es como Un viaje Con tacha Pero sin resaca Y la mente Muy libre Oye pues entonces Si apunta La papa Porque ya está A las alturas Del pollo De Con la edad Cada vez Está peor Si no Cállate La boca Y mira que te juro Que me porto correcta Gasto en su Crol Como nada Que es así Lo glutámico Y que también sirve Que también sirve Lo sé Perdón Se me cayó Cherry Les voy a leer El tarot De los ángeles De Charlie Me está tirando Las putas El invitado Muchachos Entonces Para retomar Queta Así Así Te voy a dar Una de Bosley Como tiene Coro así De malvado Esta Jack Linsfield Así Y yo En Este Tú también Hace O esta Esa es la Poeta No te quiero Mentir Ah no Todas así Tiri 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 Charlie Angel Mira Mi Robert Si se puso Así Pero ya Él Tiri 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 Exactamente Pero ya En la versión De Lucy No No Conocieron A la Realad De Al Fernando No Porque No Conocieron No La de Lucy Está bien Si me la toquen Camarón Díaz Está fantástico Camarón Díaz Está fantástico Sí Cómo no Mi Que está preciosa Que además Ella fue la que pagó Mi izquierda Era productora Mi izquierda Entonces Las drogas No Ay Esa ya Este Bueno No Tichera Era nuevo De Adriancito García A ver Creo que sí Este El orégano fumado No es otro No Está de payasa Pinche Suricanza Siempre Me sale Con una Un gran abrazo Hermosa Y el beso El beso Al guapo De Roberto Besotes Ay Perdón Se me salió Espero que no Espero que no A ver Nos dicen La mismísima Amfetamina Pero con receta Ok Es como digamos Para mantenerte Con lucidez Pero el chiste De mantenerte Con lucidez Es que tengas Retentiva De lo que estás Aprendiendo Mi cielo Estoy tirando A los ángeles De chaval Este El hecho Por ejemplo Si existieran Estas Que te de retentiva Y no nada más Es retentiva Para Para aprender Este Ciertos meses Que se te Yo considero En todas las carreras Drogada o no Drogada Mis amores Si Si lo que estás Estudiando O en lo que te dediques O a ver Qué opinan con esto Con droga Sin droga Con peluca Sin peluca Como sea Si Si lo que aprendes En lo que te preparas Para tener una carrera Es Me dirán Ustedes Díganme Se me fue la onda Por eso Que ahorita me va a regresar Ahorita me va a regresar Porque es importantísimo Lo que les haces Con peluca Con peluca Sin droga Ah ya Ya Perdón Perdón Ya Ya es importantísimo Si lo que aprendiste Y la carrera En la que te desarrollaste Si no la llevas a cabo Y no la llevas a práctica En tu vida No sirve de nada Seas lo que seas Por ejemplo Si tu experiencia En la drogadicción No te dejó Algún aprendizaje Pasaste de noche Comadre Y vas a volver A caer Entonces Complejo B12 Y bien hidratada Es mejor Si caes En lo que sea Resulta que Como por ejemplo Mi teacher Que es artista visual Y que además Está en la investigación Con respecto a Antropológica Del género Y de todo esto Si eso A él no le deja Algo en su vida real En su cotidiano Es por ejemplo Las drogas Que tiene que dejar Algo en el cotidiano Y como no nos deja Algo en el cotidiano Son como una parte De nuestra vida Que en algún momento Transitamos Sobre todo Eso es lo que hace El mundo Digo ¿De qué te ríes? Hija de la chingada Ahorita me dirás Es neto Busca en Google Y verás que en verdad Ha hitado A mi pecho Shuri Porque voy a pozo Eres modelo No está la Bieleta Una cabrona No está la Bieleta Porque no hay fiesta Donde no haya Pues solo Pero esté presente Hermana Te mando un beso Carlitos Te quiero mucho Hermana Ya estamos prontas A grabar Entonces mis amores Por ejemplo Y eso Algo te tiene que dejar Algo tienes que acceder Si lo estás experimentando Tampoco tienes por qué Nada más metértelo A lo güey O sea digo También es lo que dicen O sea si ya te vas a O sea poner un propósito De por qué O sea pre-cuestionate ¿Por qué es que estoy probando esto? ¿Qué es lo que quiero Aprender? ¿Qué es lo que me O qué es lo que quiero descubrir A través de eso? No Y mira yo de pronto Como lo he comentado En estas pláticas Larguísimas que he tenido Con mi querido Manu El hecho de que ¿Qué quieres experimentar? Lo que sea Te tiene que dejar algo Estábamos por ejemplo Viendo una serie En donde se llama Todes iguales O somos iguales No sé Que ya llevamos Hacia el radicalismo Del género TD O cómo es el género Ah ya no sé Del lenguaje inclusivo El lenguaje inclusivo Entonces este De pronto Si todo está llevado Hasta sus últimas consecuencias Entonces ¿Qué tanto aprendes? ¿Qué tanto te puede servir? Lo que sea Por eso Por eso te digo A mi querido Nabil Antonio No Tú relájate Culpe Lucas Mi amor Tú Este Se aprende De lo que deja uno atrás Casi siempre con dolor Sí Te voy a decir Por qué sí es con dolor Lamentablemente Cuando algo Se nos tiene que quedar Tratado en el alma Para aprenderlo para bien Tuvimos que abrirnos al hoyo Para experimentar bien Y salir bonitas La verdad No en todos los casos No todos los casos No todos los casos Pero a mí sí Yo sí me fui hasta el fondo Y ay Una gran caca y todo Y regresé Y aquí estoy Pero me ha servido Pero nada más me sirve a mí Son experiencias Que yo aprendí Conmigo Y con sustancias Y sustancias Como sea Y yo creo que En esto Me gusta mucho De viaje De Keta Porque los personajes Que además Hablando de cuerpos diversos Y de familias diversas Y de De orientaciones diversas El planteamiento Es desde la señora Amada de casa Hasta la monja Que es verdad Mis amores No es un No es ficticio No es un imaginario De la gente creativa Del cine No Existe Todo mundo Utiliza Aunque sea Aspirina Las señoras Bien Andan todas Entapiladas Las señoras Bien Es lo que te digo Como dice aquí Mi vikingo Ahí sí te doy la razón No carnal Manejan 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 El tapilito Ahí tienen La Paulina Sí Este No todas Pero es que miren Mis amores Insisto Por ejemplo El hecho de Cuando te tomaste Te iba a decir Prodolina Yo sacando De la Te tomas Una Prodolina Bueno Como la Wendy Este Y te das Cuenta Que cuando Por ejemplo Yo que ya no me meto En chingaderas Te das cuenta Que te tomas La Prodolina Y sientas El efecto Del plástico De la Prodolina Pero te quita el dolor O bueno Hablo de Prodolina Le pongo Ya no existe La Prodolina ¿Verdad? Pero le puse Nombre Nada más Entonces ¿Qué nos dice? A ver La música De fondo Es molesta No dejas Ya le bajaron Ya le bajaron Perfecto Guapo El de los tatuajes ¿Quién es el de los tatuajes? Ando No De cuándo Ah pues Ya está Acuérdese Que es mi show Y si Y si Lo que pasa En la película Personajes Cuando estuve De Circuitera Los conocí Que anécdotas Y Poli Suárez Si mi cielo Exactamente Pero por ejemplo Aparte de los circuiteros Me encanta la escena De la señora Ama de casa Que además Ni le quiere abrir La puerta Ya estoy de spoiler No Veanla Veanla Tienen que verla Además Este Salgo yo No No La La dirige Y actúa Mi querido Julio Becón La protagoniza Muy bien Mi querido Beto Mi marido Beto Beto Balmut Beto Balmut Hassel Harbour Y me volteé A ver Así con muchas Firedas Decime No hablo No hablo Yo tampoco Mi amor Yo tampoco Pero traezco Entonces amedrento Entonces No de verdad Chicos Me Me gusta mucho Poder platicar De esto De viaje De Keta Y que podamos Extendernos Porque ya ven Que siempre Nos dan Cinco minutitos Porque el tiempo Es hora De la Talina Preciota Entonces realmente La gente No se logra Enterar Bien Que pasa Con el Viaje De Keta Entonces Ya van Van a estar En plataformas Para que la gente Este pendiente Yo me voy a encargar De poner las redes Sociales Bueno Creo que Si me siguen En Instagram No O sea Si me siguen En Instagram Ya me sentí Como Ay bebé Hashtag Suscriban Y compartan Si me siguen En Instagram Es que les gustan Las viejitas Maruitas Ardientes Maruitas Ardientes Por Allí estaba yo Viendo Una transmisión De Fernanda Tapia Y dice Dice mi comadre Este No Si no Las de antes No tenemos Tanto seguido Las de antes No tenemos Tanto Pero Los que tienen Que estar Chingada Madre Viviana Madrosa Muchachos Muchísimas Gracias Por haberme Acompañado Esta noche Literal Este domingo Están inaugurando Los domingos De Viva La Vogue En Vivo Me estoy Persinando Con ustedes Mis amores Gracias Ya Cambia Los días El domingo Vamos a estar Triunfantes Divinas Y en vivo Con todos Ustedes Mis amores Para hacerles Feliz El fin De semana Cirren Con broche De oro Gracias Por acompañarnos Muchísimas Gracias A Roberto Volmos Mi amor Gracias De todo Corazón Gracias De todo Corazón Querido Julito Susana Vistancia Lamentablemente Me amó El orégano Es para los principiantes Lo fuman Sin decirles Que es orégano Pero Acabó Rezcan la marihuana Y se corrican Consumido Y debo creer Que Y debe creer Que es marihuana Si tienen razón Mi querido vikingo Pero eso Ahora sí Que eso es para novatas Porque hasta desde chica Yo sí veía Como decían mis Porque me juntaba yo Con puras Comadres Lésbicas Yo ve las colotas Cabrón En aquel entonces Cuando había todo Era de adeberas Y yo de catorce Qué bien No No te parece Padre mi vida Mi amor Si me parece Ah porque mi siguiente proyecto No quieres hablar Del siguiente proyecto Rápidamente Todavía no Todavía no Todavía no Por eso se lo puso Por eso me lo puso No Porque venimos Con todo Este es el comienzo Roberto ¿Tienes Instagram Guay? Díselo Claro Por favor Bueno ahí está Mi Instagram Roberto Oficial Para que nos sigan Me sigan Ay mi amor Estás muy serio Muy viejo Víjate sabroso Estás en casa Estás en familia Este Ahorita me Voy y vengo Voy de regreso Ya No ya no voy a estar Tan serio La verdad es que sí Yo estaba así ¿Por qué mi amor? Yo estaba así Ay porque yo te he visto así Cuando llegamos a las grandes entrevistas Con las grandes artistas A los grandes estudios Y estás muy suelto Mi amor No O te pongo nervioso Dímela Tiene Twitter También tiene Twitter También tiene Twitter El link please en Twitter El link please en Twitter Sí Muy bien Este Roberto 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 Ahí está Roberto Doble Oficial Pues ahí Ahí aparece Sí Julito También lo pueden seguir Pueden seguir Arroba Viaje de Queta Para que estén al pendiente Con respecto a la información De Do En qué plataforma Cómo Con quién Y por dónde Entonces Con quién Y por dónde Ir a cómo Exacto Reiterando Reiterando Mis amores Esta propuesta Cinematográfica Es una propuesta Hilarante Para que se diviertan Para que cada quien Tome sus decisiones Para que conozcan Una realidad Que a veces En un mundo tan cuadrado Y lineal No pueden vivirla No estoy demeritando A nadie Mis amores Pero a veces Nos cerramos nosotros Muchos la puerta Porque la vida Es corta Y esto me encanta Gracias chicos Se los agradezco De corazón Gracias Gracias a la gente Que nos siguió En la transmisión De hoy Gracias a mis padrinos De lujo Que ya van a estar Los domingos Mis amores No van a estar ellos Pero me tienen que dar La patada Agarrenme a patadas Mi amor Así Ay Péganme Péganme Y díganme Leti Péganme Y díganme Leti Muchísimas gracias Jogue mi amor Cuando vienes Cuando vienes A mi casa A desayunar A comer Un lunch Contigo Cuando me lleves Papa Por lo pronto Nosotros Nos despedimos Sin antes decirles Siéntanse orgullosos Siéntanse contentos Este Un fuerte abrazo Ay bueno Que triunfó la ropa No si Es que Por esto Porque te están viendo En vivo Y ahí te lo viste No te están platicando Para que veas Si tú me dabas Que estabas sabroso Y papasote Para que veas Mi amor Para que veas Y también tengo que Practicar con esta cosa De los likes Este Ay Estoy perdiendo mi tiempo ¿Verdad? No Yo puteando Mis amores Gracias Julito Te quiero con el alma Con el alma De verdad Gracias por habernos Acompañado Mis amores Nos vemos este martes Tenemos a Mariana Marroquine Trans Wildness Center Y tenemos a Chloe Ruiz Activista social Desde Los Ángeles California Hasta nuestras pantallas Buenas noches Besos La Más Esa es la Cumbia El día que me esté muriendo Ay ¡Mana! ¡Qué maldito! ¡Ay, ay! Mana, trae alcohol, pendeja, que ira a la que se desmayó y todo. ¿Qué le pasó, mana? ¿Qué mosca le picó a esta? Oyes, no tendrá el virus de la influencia, mana. Ay, no, Wendy, no seas ignorante. La influencia no tiene como síntomas el desmayo. ¿Entonces, mana? Más bien, ¿no estará embarazada? No digas pendejadas, puto. ¿Cómo crees si a esta en su colonia le dicen la culpa, oyes? ¿No ves que nadie se la quiere echar? Ay, bueno, a menos que sea con dolo, mana La verdad, mana Ya estoy jabronada Oh, pues sí, mana Pues es que llegas toda acelerada y todo, mana Parece que te ganaste la lotería y todo Parece que te pusieron cohetes en la cola, mana Y de los que truenan, ¿verdad, mana? Ay, perdón, es que esta mañana me desayuné Unas lentejas con piña que estaban bien condimentadas Y pues con el desmayo, pues se me salió todo el desayuno No seas pinche marrana, mana ¿Te parece a la Alejandra Bogue que desayunas cochinita pibil, mana? Ya ni la... Cuéntanos, mana, cuéntanos Ya no mames Pues resulta que esta mañana me saqué el cupón premiado De los cereales fructisabrosos ¿Cómo crees, mana? ¿Te ganaste un auto o algo así? Ay, ¿qué te pasa, pasa? Esos premios, uch, son del siglo pasado, mana Los anunciaba Laura Flores en la rueda de la fortuna Allá por los años noventas No, esto es algo mejor Ay, no me digas que te ganaste el departamentazo amueblado y todo, mana Ay, qué bárbara Vas a apagar las velas a pedos y todo, mana Qué bárbara Sí, mana No, mana No, 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 no ¿Dónde es qué, mana? Pues resulta que esta mañana Pues recorté el cuponcito ganado, ¿no? Puse la dirección que venía allá atrás de la caja Y la mandé allá A donde está la dirección de los cereales fructisabrosos Con una fotografía de mi cuerpazo entero Mana Pero cuéntanos cómo le hiciste para que entrara en la ranura del correo Estúpida Bueno, les cuento Sí, ve Ya, cuéntame Me estaba atajando bien feo Bueno, pues resulta que esta mañana, mientras desayunaba mis lentejas con piña Llegó a mi casa la respuesta del cupón, mana Con la invitación formal para participar en el concurso para hacer la nueva imagen de los cereales Imagínense Imagínense si me ganó Voy a ser la imagen que todo mundo espera Voy a ser tan famosa como Andrea Lejarrena Ay, ay, ay Una digna representante de marcas Claro Incluso En una de estas, manas Son la nueva imagen del canal de las estrellas Ay, maná No, mamá Es mal Solamente que le cambien el eslogan al canal de las rellenas, maná Sí, maná La verdad Hay nomás pura flaca con bolas, maná No la bola completa, maná La verdad Sí, maná Y con tu tipo, maná Pues yo te veo muy pocas aptitudes, maná La verdad, maná Pues es que te sobran unos cuantos kilos de talento, maná Sí, maná Como 50 kilos de cada lado Pero chiquita ¿Qué no tienes autocrítica, corazón? Ahora las modelos de la televisión son flaquitas como espigas de maíz, maná Mira, espigaditas, espigaditas, así Tipo una, mira Ay, pinche, puto No te hagas Que tú tienes la cinturita porque tragas puros frijoles, maná La verdad, maná Sí, cierto En cambio, una que es perfecta maquillista y perfecta peinadora Y perfecta microempresaria Pues tragamos carne diaria, maná ¿A poco no, maná? Sí, aparte está de moda Pinche naco atrasado Suaz, ¿eh? Deberías de ver allá en Europa Uy, estamos de moda, maná Nos quieren para que modelemos en todos lados Por el índice tan grande que hay en toda Europa Que las piñas con anorexia y bulimia Ay, qué tanta mamada Dices que Europa, maná Ay, así sintiéndote la gran cagada Como si hablaras del pri Pareces político, maná Esta tela creí y todo, maná Pero sí, maná La verdad, tienes toda la razón, maná Sí, yo creo que es momento Que las gorditas y las rellenitas Tomemos terreno en el campo de la belleza, maná Ay, yo la verdad, maná Mira, ya te estoy Empiezo a visualizarte, maná Sí, así como la imagen de todas las puertes Perdón, las rellenitas y todo, maná Pues sí, maná ¿Qué tiene de mal? Digna representante de todas las rellenitas y todo, maná Te vas a ver como la Naberta Lepe, maná Y todo, sí ¿Y tú crees? Sí, maná En la puka te va a hacer un chongazo Como la Lupita Jones y todo, maná Vas a ver, maná Sí, maná Ay, gracias, hermano Ya me vi Ya me vi en aquella pasarela Caminando Yo, los fotógrafos, los flashes Todos los fans pidiéndome autógrafos ¡Atrás, puercos! ¡Atrás! ¡No me toquen! ¡Ya me vi! Sí, pues ha de ser como ver a Moby Dick De aleta al piso con traje de gale brincando, maná Ay, sí, maná Mira, nomás parece que le dio la epilepsia Hasta dicen que te pareces al Pancho, maná La verdad ¿Qué? Sí, maná La verdad es otra historia Ay, ya no te ofendas ¿Cómo no? Si me siguen chingando Nada más porque soy niña buena No las voy a mandar a chingar a su madre No, espérate, maná Ya, no, maná No te encabrites Luego, luego, maná Espérate, tantito, maná Espérate, porque mejor no te aplastas, maná Te aplastas y te vamos a hacer el ajuar y todo el luzazo, maná Sí, maná Te vamos a... Se van a quedar con el hocico hasta abajo, maná Vas a ver si... Ay, 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 sí, maná Como panochas de pilín oladas y hasta el suelo, maná Vas a ver y todo, maná Sí, maná Oye, pero ¿qué lujo me quedará? No sé Voy de casual Elegance Disponible ¿Cómo? Ay, maná Ay, pues vete en traje de baño, maná Sí, maná Ay, perdón, maná En traje de baño Ya te estoy jalando las creñas, maná En traje de baño, maná Sí Ya ves que a la gente, maná Le gusta vernos en traje de baño En traje de gala Sí, maná Yo digo que desde el principio Les llegues así Y que les muestres lo sabroso... Que estás tan sabrosa como sus cereales esos, maná Sí, maná Ay, bueno, pero no me voy a poner en esas tanguitas de hilo dental, eh Porque imagínate con el frío que estás haciendo ahorita Capaz de que salgo ahí con las altas así, prendidas Sí, no, maná No, maná, la verdad, yo pienso que sí te debes de llevar un traje de baño de una sola pieza, corazón Sí Te voy a decir por qué Porque así tapas las estrías que tienes en la vacina Ay, sí, maná Y todas esas pinches cicatrices tan feas que tienes de tanto depilado láser en el ombligo, maná Ya ves que tienes el chango bien peludo, maná Por hacértelo en clínicas chafas y todo, maná La verdad Y es que ¿para qué te vas a meter a los locales del Metro Valderas a depilarte el láser, man? Sí, maná No, pero ya, maná, hablando en serio, así como amigas que somos, porque aquí somos amigas, ¿verdad? Aquí todas somos amigas, maná, la verdad Lo más prudente que debes de hacer, chiquita, es que les llames por teléfono a la empresa y les preguntes ¿Qué tipo de outfit debes de llevar para que vayas con todo y todo, maná? ¡Pinche, maná! Outfit se dice outfit Ay, tú más peli, maná, qué barbaro La verdad no, maná, pero sí es cierto Déjame ir por un pinche teléfono para que les hables a estas chicas de la chingada Mientras vele haciendo el chango y todo, maná La verdad Si no viene el concurso, te voy a meter la pinche cabeza en el escusado Ya cállense, que están ya más bombeadas que nada, maná Márcales, maná, márcales, márcales Aquí viene el celular en el... Sí, maná, marca A ver 01800 fructicereal Suave A ver, ¿qué te dijeron, maná? Espérame, espérame Es una grabadora, maná A ver, que le pique el uno Ya, ya, maná, ya No, espérame, espérame Que le pique el dos No, que le pique el tres El cuarto cuarto, cinco, seis, siete, ocho Uy, qué bueno Que me regrese el dos ¿Qué? Puta madre, qué bueno que no hay más números, maná Qué poca su pinche madre, maná, la verdad Espérense, ya me van a contestar Sí, buenas noches Habla linda la chiquita del grupo Sí, soy una de sus afortunadas concursantes para hacer la imagen, claro Oigan, me preguntaba ¿Qué tipo de odd fight debo de llevar para presentarme? ¿Elegante, casual, traje de baño? ¿Cómo? Ah, oh, perfecto, gracias Besos a los niños ¿Qué te dijeron, maná? ¿Qué te dijeron? Ya, mamá, ya, mamá Suéltate Ya, madre, ya ¿Qué te dijeron, maná? Maná, que ellos mismos me van a mandar el atuendo A la dirección que les mandé con la cartita Y como fue la de la empresa, en cualquier momento va a llegar, maná Ay, pero papi, chulo, hermoso Aquí es, corazoncito Luego te doy tu propinita, chiquito, ¿eh? Gracias, papi Adiós, papi ¡No, mamá, mamá, mamá! ¡Cállate, que he parto a su madre! Ay, perdón, maná ¡Muy bien, mamá! Ay, aquí está el futuro ¡Uy, yo lo siento! Qué bárbara, maná Ha de ser un vestidazo, maná Ha de ser de los demás de 1500 en la lagunita, maná A ver, maná, muérdele Ay, eso parece cola, maná Ay, pues, pues es que me recordaste a ti, pendeja Ay, bueno ¡Ahí voy! ¡Ay, no! Ay, ahora sí ¡Qué suerte tienen las pinches gordas, verdad, maná! Ay, te digo la verdad, Wendy, ya me estoy retenvidiosa ¡Ah! ¡Mana! ¡Híjoles, maná! Ahora sí te pareces al Pancho, maná La verdad, maná Híjole, se me cayó la quijada, no chingues Oyes, maná, ¿dónde te he hecho la moneda y la bailas, maná? No, 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 la verdad, maná Ay, maná, perdona que se lo digas honestamente con todo mi corazón, maná Pero le dieron a tu talla y a tu estilo, maná Ay, sí, para la verdad ¡Ay, qué bien! ¡Para la chingada, maná! ¡Pinches fediales fructisabrosos! Esto no es lo que esperaba ¡Me lleva la botarga!